Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. José Escarpeta, Mifa, Robespierre, Matías Bounó, Yugi Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zipet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Verge135. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós, Frina Elucho, Millen y Pablo Gómez. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Elbatsy, además de dejar tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o si bien así lo prefieres, dar una donación por medio de Paypal usando... El sonido del teléfono hizo que Gerald diera un pequeño salto de sorpresa. Lo miró con extrañeza. ¿Quién sabía el número del hotel? ¿Sería una llamada interna? ¿Tal vez cierra? Solo había una manera de saberlo. Tomó el teléfono con determinación. Y contestó. Gerald, soy Pep. Necesito que vengas a mi despacho inmediatamente. En estos momentos estoy algo ocupado. Se excusa Gerald. ¿No puede esperar? La situación en los hoteles ha ido de mal en peor y necesito tu ayuda, dijo el director del hotel, al otro lado del hilo telefónico. Gerald miró el teléfono pensativo. ¿Qué pintaba él en una urgencia así? Al principio le habían hecho gracia a lo de ser experto de zombies, pero ahora estaba ocupado con cosas más importantes de verdad. Si el resto de los hoteles no habían respetado las reglas, ese no era problema suyo. Miró a sus sobrinos con cierto aire de suficiencia. Él había revisado las normas anti-zombie y las había ido actualizando en el hotel. Había estado encima de todo el mundo durante el proceso, asegurándose de que nadie tomara un atajo más económico. El dinero no era un problema para él, pero sí la seguridad. Y por eso se había preocupado tanto. Nunca llevaría a sus sobrinos a un lugar que no fuera seguro. Y el hotel en el que se hospedaban, sí que lo era. Era un hotel autosuficiente. Tenía su propio pozo de agua, su mecanismo de filtración y reutilización de líquidos, un sistema de energía independiente de la ciudad, un búnker en primera línea de playa. Por supuesto, un bombardeo o un impacto directo de misiles lo destrozarían, pero... ¿Quién querría hacer algo así? Y ahora le pedían que solucionara aquel problema y no sabía ni por dónde empezar. Ya era tarde, además. Cuando la infección se manifestaba en un lugar cerrado, simplemente era cuestión de tiempo para que ese sitio acabara lleno de cadáveres ambulantes y sin supervivientes. Él ya había ofrecido la única solución posible. Evacuar. Sin embargo, le habían puesto pegas. ¿Qué más podía hacer? ¿Tomarlos de la mano? Mira, Pep, en serio, no sé qué más puedo hacer. Se excusó. Yo ya di mi opinión. Que pidan ayuda al ejército. Tal vez tienen suerte. Ese ya no es el problema, le contestó Pep. Apenas queda nadie sin infectar. Quiero que nos prestes el helicóptero para poder evacuar a unas pocas personas. Gerald suspiró. El helicóptero, uno de sus planes de emergencia. Volvió a mirar a sus sobrinos y suspiró otra vez. ¿Cómo decirle que no? ¿Cómo explicarle que eso podría poner en peligro a lo único que le importaba en el mundo? Bien, dame un minuto, ahora subo. Dijo finalmente, con voz grave. Mientras caminaba por los pasillos del hotel, recordó que su plan le faltaba un detalle. Pensó durante un minuto cómo solucionarlo y sonrió al encontrar la respuesta. Tomó su teléfono móvil, buscó en la agenda y marcó un número. En lo que tardó en llegar al despacho de Pep, había solucionado el problema y conseguido una especie de nuevo aliado para su plan. Todavía había demasiados cabos sueltos, pero al tiempo era un enemigo al que nunca había podido vencer. Y era consciente de que, hasta el plan más minúsculo, podía fallar. Tocó la puerta del despacho de Pep, que esperó a que éste le diera permiso para entrar. Al hacerlo, vio que seguía acompañado del jefe de seguridad del establecimiento, Carlos, que no parece estar muy contento con la situación en los otros hoteles. —Hola, Pep —saludó Gerald—, si he subido es simplemente para hablar contigo cara a cara. —Y te lo agradezco —respondió Pep—, la situación ha ido a peor. Apenas quedan aire vivo en el palace, es imperativo que nos prestes el helicóptero que tienes en el yate. Siéntate, tenemos que hablar. Gerald no hizo gesto alguno de querer sentarse. —Sí, respecto a eso, me temo que la respuesta es no —dijo Gerald, bajando la mirada. —Lo que me planteas es demasiado peligroso. —Tu piloto solo ha de hacer un par de paradas y recoger unas cuantas personas —dijo Pep, que no ocultaba su enfado. —Será menos de una hora. —El problema no es ese —señaló Gerald—. ¿No has pensado en lo que podrían derribar? —¿Y entonces qué? —Las restricciones aéreas son para salir de la isla —respondió Pep—, no para sobrevolar la ciudad. —Es lo que tú sabes —dijo Gerald—. —No me lo puedes asegurar. —Pero no podemos dejar a esa gente abandonada a su suerte. —Sí. —Sí, sí que podemos —dijo Gerald alzando la voz. —Dime cuál es tu plan. ¿Rescatarlos y traerlos aquí? ¿Poner en riesgo la vida de todos los que estamos en el hotel? Porque parece que eso es lo que estás proponiendo. —No lo había pensado todavía —respondió Pep algo incómodo. —Por ahora solo había pensado en rescatarlos y luego, bueno, no sé. Esperaba que me pudieras ayudar con ese tema. —¿De cuánta gente estamos hablando? —preguntó Gerald. —Media docena a lo sumo —respondió Pep. —La situación se ha descontrolado completamente. No hay manera de saber el origen de los zombies y la plaga se extiende por los hoteles. Da igual qué medidas que se tomen. —¿Aquí seguimos seguros? —preguntó alarmado Gerald. Carlos asintió con la cabeza. —Sea lo que sea lo que ha infectado al resto de hoteles, nosotros no lo tenemos todavía. —Pero eso no resuelve mi pregunta. ¿Dónde pretendes meter a esa gente? —¿Aquí? Pep se quedó pensativo, mientras jugaba nervioso con un bolígrafo. —No lo sé —respondió Pep. —Quisiera poder dejarles entrar en el hotel, pero como ha señalado antes, quizás sea peligroso mientras no sepamos qué ha sucedido. Lo ideal podría ser, no sé, ponerlos en vigilancia y comprobar si lo que sea que ha infectado a los demás lo tienen ellos o no. A Gerald no le gustaba todo aquello. Se le había pasado por la cabeza una solución, pero implicaba poner más medios en peligro. —Está bien. Es posible que tengas una solución. —O mejor dicho que yo la tenga —dijo finalmente enfadado consigo mismo. Pep y Carlos lo miraron, expectante uno y con curiosidad el otro. —El helicóptero está aparcado en el yate —dijo— y podré ubicar allí a los supervivientes a la espera de ver qué ocurre con ellos. —Eso sería fantástico —dijo Pep más animado. —Permanecerán encerrados en distintos camarotes, incomunicados hasta que comprobemos que no hay peligro. No irán armados. Y si algo sale mal, no dudaré en ordenar sus muertes. —¿De acuerdo? —Pep no tuvo que pensárselo. Sabía que las condiciones de Gerald eran injustas, pero comprendía sus motivos. Y además, no se le ocurría otra solución en aquel momento. —Muy bien. ¿Cuándo puedes estar listo, tú o tu piloto? —preguntó Pep. —Inmediatamente. —Debo una lista de destinos y se la pasaré. —No esperará. Si no está en la pista cuando llegue, no aterrizará. —Si hay zombies a la vista, pasará de largo. El aparato no se pondrá en peligro. Pep asintió mientras comenzaba a coger el teléfono y a escribir una lista en un papel de forma apresurada. Le pasó la hoja a Gerald. Luego tomó el móvil y marcó el número de su piloto para darle instrucciones. En minutos, el dispositivo de rescate estaba montado y el helicóptero despegaba del yate camino a su primer destino. A pesar de todo, a Gerald no le gustaba el plan. El grupo bajó a la sala de seguridad desde la que podrían observar el rescate. Gerald consiguió colarse en los sistemas de seguridad de los otros hoteles sin grandes problemas y conectó con las cámaras. El espectáculo era dantesco. La mayoría estaba orientadas al interior de los establecimientos y solo se podían ver zombies. Había muertos vivientes por todas partes. Fue Carlos quien se dio cuenta de un detalle. Fíjense, la mayoría de los zombies no parece tener ninguna señal de infección, más allá de estar muertos. Sin ropas rasgadas, sin heridas aparentes. Es lo que decían los directores. No es una epidemia normal, dijo Pep preocupado. Hay algunos que han sido convertidos, pero la mayoría se acostaron vivos y se levantaron de sus tumbas. Gerald observó las imágenes con más detenimiento. No tenía sentido. ¿Cómo podías infectar a tal cantidad de gente sin ponerla en contacto con los monstruos? Aquel misterio tenía un nombre y un responsable. Doc. De alguna manera había conseguido infectar a la población sin utilizar a los zombies. No obstante, lo que no entendía era el motivo de aquel experimento. Podía completar las razones para dejar sueltos a varios centenares de zombies. Un simulacro de invasión a gran escala en el que se estudiara la reacción de la gente. Solo un enfermo podía desarrollar un experimento así y solo la organización muy poderosa podría dar luz verde a algo como aquello. ¿Pero para qué infectará a la población normal? A menos que... ¿Acaso había conseguido transformar el virus zombie en un arma biológica? ¿Era que hay un experimento para algo más importante? ¿La Unión Soviética? Por más que lo pensaba, no tenía sentido. Con ese sistema que seguían creando zombies, y si el objetivo era la URSS, se manejaban cifras de millones de ellos sueltos por Europa. ¿Cómo pretendían vencer una fuerza de la naturaleza que no habían conseguido controlar en África y Sudamérica? ¿O tal vez podría tratarse de una nueva cepa con fecha de caducidad? Había leído estudios que señalaban que se podía poner una bomba biológica de tiempo en un virus, de manera que se neutralizara automáticamente. ¿Acaso habrían conseguido controlar hasta ese punto el virus? Aunque seguía sin ser claro el objetivo, ¿y si fallaba? ¿Y si el virus mutaba? ¿Se estaba usando Mallorca como laboratorio de pruebas para ver si todo funcionaba correctamente? Desde luego, era un lugar seguro. Nadie podía salir de la isla salvo que fuera un zombie. Un ser al que todo el mundo consideraba estúpido. ¿Pero qué seguro habría podido fugarse de Alcatraz? No recordaba haber leído informes sobre una mutación del virus. Ni siquiera sabía qué planes tenía la organización a medio o largo plazo. Todo lo que tenía eran especulaciones, y odiaba no tener respuestas. Carlos lo sacó de sus pensamientos al señalar una de las cámaras en las que se veía el helicóptero acercándose a sus primeros objetivos. La pista parecía despejada y los dos supervivientes ya estaban esperando. Por ahora, todo iba bien. El helicóptero aterrizó. Estuvo unos segundos en tierra, el tiempo suficiente para que sus pasajeros subieran a bordo, y emprendió la marcha de nuevo sin perder el tiempo. El segundo objetivo en Alpallas. En la pista, ya estaba esperando el director que tan buenas migas había hecho con Gerald por teléfono. La recogida transcurrió de nuevo sin contratiempos. Sin embargo, cuando estaba despegando, Gerald observó las cámaras de Alpallas. ¿Será un cabrón? Dejó señalando una pantalla. Todavía queda gente viva en el hotel. Los ha abandonado el muy miserable. Gerald movió la imagen a una pantalla central en la que se podía ver mejor cómo aún quedaban personas dentro de Alpallas luchando por sus vidas. Los ha dejado tirados, dijo furioso Gerald, mirando a Pep. Esto no era parte del plan. No dejamos gente viva detrás de esa manera. Oye, no puede explicármelo, dijo Pep, que no entendía lo sucedido. Me aseguró que no quedaba nadie más. Y además está todavía armado, interrumpió Carlos, mientras jugueteaba con un teclado y un video, y lo ponía en la pantalla principal. Se podía ver cómo el director había cogido la pistola de uno de los supervivientes y se la había ocultado en la espalda antes de abandonarlos y recibir el helicóptero. Gerald cogió el micro de la radio para comunicarse con su piloto. Ten cuidado, el último que ha subido lo ha hecho armado y ha abandonado a otros supervivientes a su suerte. Puede que trate de secuestrar el helicóptero. Pep no parecía nada contento con lo que estaba pasando. El plan para rescatar a la gente era suyo. No había sido fácil convencer a Gerald y había empeñado su palabra. Y ahora se encontraba con aquel desgraciado a punto de poner a todo el mundo en peligro. Las cosas están algo agitadas, dijo el piloto. Parece que uno de los pasajeros no se encuentra bien. Gerald miró alarmado a los demás. Trata de aterrizar inmediatamente, le ordenó el informático. Puede que esté infectado. Gerald esperó con una contestación mientras buscaba alguna cámara de la ciudad para vigilar los movimientos del helicóptero. Por los altavoces se comenzaron a escuchar gritos, primero, y después disparos. En la salia nadie decía nada. ¡Mierda! ¡Se ha transformado, jefe! Escuchó Gerald que decía el piloto. ¡Delante de nuestras narices! ¡Y el desgraciado que iba armado está disparando a ciegas! ¡Aterriza el aparato, maldita sea! Le gritó Gerald. ¡Ya! ¡Es un intento, jefe! ¡Carajo! ¿Qué sucede? Preguntó Gerald al armado. ¡Ah! ¡No vale ha alcanzado a los instrumentos! ¡Y otra a mi brazo derecho! Le comunicó el piloto. ¡Y el zombi sigue vivo! ¡Denle la maldita cabeza, carajo! ¡Y no disparen al piloto! Gerald seguía buscando al helicóptero con las cámaras, pero no tenía suerte. Ahora había otro peligro. Si el aparato no aterrizaba, seguramente se estrellaría en la ciudad. ¡Sabía que tenía que haber puesto una cabra en el helicóptero, mierda! Dijo Gerald entre dientes. Al final, una de las cámaras que había para controlar el tráfico en el paseo marítimo le permitió ver cómo el helicóptero se zarandeaba de un lado para otro. Y no mucho más. Su zoom no estaba diseñado para acercarse tanto. ¡Ya! ¡Déjate de tonterías y aterriza! Repitió Gerald a través del micrófono de la radio. Como te estrellas en medio de la ciudad, vas a causar una buena onda de destrucción. ¡La culpa es del último imbécil que ha subido! ¡Que no deja de pegar gritos y disparar a ciegas! Respondió el piloto gritando a su vez. ¡Pone el aparato en automático y usa tu pistola! Le gritó Gerald. ¡Mierda! ¡Le acaba de morder en el cuello al compañero! Relató el piloto. ¡Está llenando todo de sangre! ¡No puedo ver nada! Gerald no pudo escuchar más gritos y más disparos a través de los altavoces mientras observaba la pantalla y cerraba los puños. Finalmente pudo ver cómo el helicóptero parecía volar sin rumbo y perder altura a gran velocidad. Y antes de que pudiera decir nada por el micrófono, el aparato se estrellaba contra un edificio de los que había en primera línea del paseo marítimo. Parecía de oficinas, por lo que en teoría estaba vacío. Rápidamente comenzó a arder. Sin tener nada más que hacer en la sala de operaciones, salió andando de paso apresurado sin dejar tiempo a Peppa a decir nada. ¿Qué podía decir? ¿Que lo sentía? Su piloto y su aparato se habían perdido en una operación de rescate que no había servido para nada, excepto para causar más muertos. Y ahora tenía un medio de transporte menos para escapar de aquel infierno. Tendría que haber dicho que no desde el principio. Eso era lo que ocurría cuando pensaba con el corazón y no con la cabeza. En todo se iba a hacer puñetas. Se encerró en su habitación para acabar de preparar el nuevo rescate. El de Mara. Al menos ese lo había planeado él y sabía que las posibilidades de éxito eran mayores. Escribió las órdenes oportunas, las instaló en los servidores y esperó a que se hicieran oficiales mientras tomaba un trago. Ahora, no para debe de pensar en lo que había pasado y eso era un mal augurio. Que su misión estaba condenada al fracaso. Tal vez sería mejor dejar a Sara con sus sobrinos después de todo, por si algo salía mal. Sabía que los defendería con su propia vida. O tal vez debería internarse en la isla y pensar solo en él y en los suyos. Y si la plaga llegaba al hotel, no había manera de saber qué estaba pasando. Recordaba que el piloto había dicho que uno de ellos se había transformado delante de sus ojos. No entendía nada. La noche no pudo ser peor para Gerald. Con pesadillas en las que sus sobrinos se convirtían en zombies una y otra vez y él se veía matándolos o siendo devorado por ellos. Se despertaba con un nudo en la garganta y cada vez que se volvía a dormir, de nuevo, tenía el mismo sueño. Por la mañana apenas había podido descansar. Y ni una ducha ni su sesión de la piscina pudieron relajarlo. Ni siquiera el copioso desayuno que tomó. Al menos el desastre del helicóptero no había afectado al resto de la ciudad, aunque había varios edificios ardiendo. Las noticias se obtenían a través del ordenador y no eran esperanzadoras. El mundo ya los había olvidado y no se los mencionaba en las noticias oficiales. Los foros de internet que trataban el tema eran rápidamente cerrados. Las webs de conspiraciones parecían seguir siendo el mejor lugar para conocer la verdad, por increíble que pareciera. Ya que nadie se molestaba en cerrarlas para no darles más munición. De todas maneras, apenas podían hacer nada. A pesar de que Gerald les proporcionara información de todo tipo, incluyendo videos tomados de las cámaras que había en la ciudad, la mayor parte de la gente creía que era un montaje y que en Mallorca no pasaba nada. Al fin y al cabo, ¿por qué iba a mentirles el gobierno? Gerald miró su reloj mientras repasaba mentalmente el plan. El helicóptero no tardaría en recogerlos y traerle el uniforme. Había tenido suerte de recordar a su contacto entre los militares y poder llamarlo para pedirles el favor. Si no hubiera sido difícil hacerse pasar por un militar español, aunque estuviera oficialmente de vacaciones. No se había complicado demasiado la vida. Era un militar español de vacaciones al que había pillado el lío en su hotel y ahora deseaba ponerse al día hablando con los americanos, que seguramente eran los que manejaban lo que estaba pasando en la isla. Se despidió de sus sobrinos dejándolos a cargo de Sara, pidiéndole a Pep que los vigilara y a Carlos que no los perdiera de vista por si su ex decidía hacer algunas tonterías aprovechando que se marchaba. Subió poco a poco las escaleras que lo llevaban a la azotea, donde estaba instalada la zona de aterrizaje para los helicópteros. Aprovechó para mirar el horizonte. Allí se recostaba la figura del portaaviones. Acarició su pequeño portátil. Se había descargado los planos de la nave y los turnos de la tripulación y había memorizado varias contraseñas. Contaba con que el ejército norteamericano querría tener contentos a sus aliados españoles, así que no le causarían demasiados problemas si hacía preguntas incómodas. Al fin y al cabo, eran todos amigos, ¿no es así? Comenzó a escuchar el sonido del motor del helicóptero antes de poder localizarlo. En unos minutos, pude ver cómo se iba acercando por la zona oeste desde Portopi. A pesar de la distancia que lo separaba, parecía un monstruo. Había estudiado los helicópteros del ejército español y pude identificarlo como un NH-90. Esto lo sorprendió, porque se suponía que hasta 2011 no iban a entrar oficialmente en servicio. Enseguida, sus más de 15 metros de longitud se posaban en la azotea del hotel mientras un soldado descendía con cuidado de no ser absorbido por la rotación de las aspas y se dirigía corriendo hacia Gerald. Gerald estuvo a punto de darle la mano, pero recordó que se suponía que era su superior, así que solo le indicó que entrar en el hotel. —¿En qué nuevo el lío me has metido esta vez? —preguntó Vázquez sonriendo y pasándole el uniforme a Gerald. —Nada peligroso, tranquilo —respondió el informático mientras se desvestía. —Una visita a un bordoaviones. Algo muy simple. Tal vez incluso aprendas algo. —¡Carajo! —Ya te puedes imaginar mi sorpresa cuando en medio de todo este lío me llamas para pedirme un uniforme de campaña —dijo Vázquez, que aprovechó para encender un cigarrillo. —Además, de un día para otro. Y luego descubro que te quieres colar en el portaviones de los yankees. —Dime ya, ¿qué te traes entre manos? Gerald comenzó a ponerse el uniforme de campaña, cuya única diferencia con el de los soldados eran las estrellas en la solupa. —No tenías que venir en persona, ¿sabes? —le indicó Gerald abrochándose los pantalones. —Pero no se me ocurrió a nadie mejor para que me prestara un uniforme del ejército. —Ya, deja de irte por las ramas y dime, ¿qué estás tramando? —le insistió Vázquez. —Que tengo aprecio a mi vida. Y dinero que todavía no he gastado. Gerald se quedó un momento en silencio mientras se cerraba la chaqueta y cogía la pistola de la mano de Vázquez, que esperaba una respuesta. —Es posible que una amiga esté ahí adentro. —Prisonera —respondió finalmente. —No le quedaba más remedio que confiar en Vázquez, o su plan se podría ir al carete. —¿Y piensas usar al ejército español para rescatarla? —preguntó sorprendido Vázquez. —Digamos que esta primera visita es para hacerme una idea de lo que... —Puedo enfrentarme ahí adentro —le respondió Gerald. —Explorar y evacuar. Necesito ver si es posible un rescate y cómo llevarlo a cabo. —Así que no nos liaremos con tiros con los americanos, ¿verdad? —respondió Vázquez, que parecía buscar una promesa. —No, para nada. Eso sería una locura —dijo Gerald. —Aunque se me había pasado por la cabeza, la verdad. Pero no acabo de verlo claro. —¿Ok? Así que el plan es hacer una visita a nuestros amigos y aledos, y salir sonriendo y vivos —resumió Vázquez. —Mira que hay modos más sencillos de hacerlo, ¿sabes? —Sí, seguramente. —Pero no me permitirían gozar de tu compañía, ¿o sí? —respondió Gerald. —Y dime cómo vas a hacerle con el idioma —preguntó Vázquez de nuevo. —Tu español no ha mejorado demasiado, la verdad. —Gerald sonrió. —A los americanos les pediré que me hablen en inglés, y en el helicóptero dejaré que lleves la voz cantante. —Vázquez, se acabó el cigarrillo. —Con un carajo. —¿Qué decimos en mi tierra? —comentó Vázquez mientras miraba el helicóptero que seguía esperando. —¿Y qué hay en todo esto para mí? —¿A ser mi amigo no te basta? —dijo a modo de broma, Gerald. —Mira, te deberé un gran, 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 grandísimo favor. —Como mínimo. Además, seguro que podemos encontrar alguna manera de contentarte. —Eso sí está mejor —respondió Vázquez señalando al helicóptero. —Pues nada, indicaré al helicóptero que nos conecte por un canal privado y, con el ruido de las aspas, nadie más podrá escucharte destrozar el noble idioma español mientras lo escupes. Gerald asintió y se dejó acompañar por Vázquez al interior del helicóptero. —Se sentó entre cuatro soldados en el lugar más seguro del vehículo. Enfrente tenía otros tres soldados, entre ellos, Vázquez, que le señaló los auriculares que tenía detrás y que sintonizara el canal 3. En cuanto se puso los cascos, el helicóptero despegó y reinició su marcha rumbo al portaaviones. —Haz un buen día para una inspección —dijo Vázquez. —Espero que el viaje valga la pena. —¿Acaso no has tenido alguna queja conmigo? —preguntó Gerald. —Creo que siempre has salido ganando y no has corrido grandes peligros. —Bueno, salvo el fiasco de Ceuta —le indicó Vázquez, con cara seria. —Eso fue un desastre en toda regla. —Oye, oye, pero no fue culpa mía —se excusó Gerald. —La situación yo no la creé. —Y tus superiores habrían sido avisados de lo que estaba pasando. Simplemente no quisieron actuar. —La historia de la humanidad —resoplo Vázquez. —El pez grande contempla desde lejos como el pez pequeño es destrozado. —Creo recordar que el refrán no era así —señaló Gerald extrañado. —Mira, para el caso —respondió Vázquez— se aplica sin problemas. —Pero te lo advierto. No quiero otro Ceuta. Será una visita tranquila. Así lo has prometido. —No es culpa mía si los problemas me persiguen —se excusó Gerald. —¿Ahora dirás que lo de la isla es culpa mía también? —Estás en medio del lío, ¿verdad? Entonces seguro que algo es culpa tuya. —Amigo, estaba de vacaciones con mis sobrinos —respondió Gerald. —¿De vacaciones? Dime quién demonios querría quedarse encerrado en una isla llena de zombis. —La verdad es que se me ocurren un par de nombres —dijo Vázquez pensativo. —Además a todo esto, ¿a qué juega el ejército y el gobierno español? —preguntó Gerald a modo de contraataque. —No están haciendo nada para salvar a la isla. Solo son perros guardianes de otros. —Oye, oye, tranquilo. Las órdenes son vigilar. —Pero no intervenir —respondió Vázquez encogiéndose de hombros. —Y no tengo ganas de que me peguen un tiro por desobedecer. —Dime, ¿cómo te van a pegar un tiro por desobedecer? —No seas estúpido —respondió Gerald. —Vázquez no dijo nada, pensando en el pobre desgraciado que habría muerto en el cuartel de la carretera de Valdemousa por ponerse a seguir las órdenes. Y eso que no era militar. Pensó entonces en el sargento y en el policía. ¿Seguirían vivos? —El caso es que, si permanecían en casa del escritor, no tendrían grandes problemas. Ese sí era un plan espléndido. Pasar toda la guerra a salvo comiendo y bebiendo hasta hartarse. Pero él tenía que volver al cuartel como un corderito. Al fin y al cabo, ¿qué más podía hacer? ¿Desertar? No tenía planes de futuro fuera de su vida como soldado. —Creía que estos aparatos no traerían un servicio hasta el año que viene —dijo Gerald, interrumpiendo los pensamientos de Vázquez. —Sí, bueno, querían usar un cúgar súper cutre para el traslado, pero comenzó a explicarle el soldado. —Pero los convencí de que con este daríamos mejor impresión, tanto a ti como a los americanos. —La verdad es que no está tan mal, pero… Gerald se queda unos instantes en silencio. —No impone. Es el problema con los diseños europeos. Son aburridos. —Mira el helicóptero Apache o los Casa Tomcats o la versión norteamericana de este vehículo, el Black Hawk. Los ves y te corre un escalofrío por la espalda. Vázquez suspiró. —El arte de la guerra ha cambiado, amigo mío —le respondió. Infundir miedo ya no es posible. Dime cómo aterrorizas a alguien que es la pesadilla ambulante de cualquier ser humano. —No tienen miedo. No tiene frío ni calor, no tiene dudas ni piedad. —Avanza y solo avanza. Y da igual lo que hagas, da igual lo que quemes, da igual si lo congelas, le disparas, le vueles por los aires, lo gasees, lo disuelvas. Él va a continuar avanzando imparable. —¿Cómo metes miedo a algo así? —No, los tiempos han cambiado. Ahora se trata de que la gente se siente segura dentro del vehículo y de que el enemigo… —Tenga algo menos que miedo. —Gerald no respondió. No era un soldado. Era cierto que tenía negocios muy lucrativos con los militares de casi todo el mundo, pero nunca había acabado de entender su mentalidad. Aunque era cierto que meterle miedo a un zombie era imposible. Al menos, por ahora. —Foxro clima a uno a Zulu Yankee —escuchó Gerald que decía el piloto. —Solicito instrucciones de acercamiento, cambio. Gerald respiró hondo. Ya no había vuelta atrás. Estaba seguro de que las órdenes que habían emitido habían sido procesadas correctamente y no habían levantado sospechas. Sin embargo, tenía un nodo de la garganta. —Repito. Foxtrot Lima uno a Zulu Yankee. —Solicito instrucciones de acercamiento, cambio. Insistió el piloto. Volvía a repetir la petición en inglés mientras intercambiaba una mirada con el picó piloto, que estudiaba los instrumentos del aparato y negaba con la cabeza. —¿Algún problema? —preguntó Vázquez, a través del micrófono de los auriculares al tiempo que estudiaba el rostro de Gerald. —Es extraño, el control de vuelo no responde, informó el copiloto, y no recibo ninguna comunicación desde el portaaviones. Gerald vio cómo el copiloto cogía unos prismáticos y miraba a través de ellos. —¿Qué estaría pasando? Definitivamente esto no entraba en sus planes. —¿Qué hay de los aviones de patrulla norteamericanos? —interrogó Gerald a Vázquez. —Siempre tienen aviones en el aire. —Oye, Suárez. —¿Qué se sabe de los casas yankees? ¿Alguna señal? —preguntó Vázquez al piloto. —Sus casas solo responden al control de vuelo del portaaviones —respondió el piloto. —No suelen ser muy sociables, la verdad. —Oye, veo uno en la pista del portaavión —informó el copiloto. —Parece que uno de los aviones ha estrellado. —A lo mejor por eso no responden —señaló Vázquez. —Están muy ocupados. —No, imposible —respondió el piloto. —Las cosas no funcionan así. —¿Ves algo más? —Trata de mantener el helicóptero estabilizado —le pidió el copiloto. —Y no te acerques más. —Por si acaso sus defensas antiaéreas están en automático y nos consideran hostiles. —Vázquez lanzó una mirada de irritación de Gerald, mientras me escuchaba entre dientes. —¡Seudo otra vez! —¡Carajo, hay zombies en la pista! —dijo el armado del copiloto. —Enseguida, y sin que nadie se lo tuviera que ordenar, los soldados se pusieron en la herda quitando el seguro a sus armas y comprobando que estuvieran listas para el combate. Los dos militares que estaban a cargo del armamento del helicóptero las prepararon para su uso. —¡Seudo otra vez! —repitió Vázquez. —¡Carajo! —¿Cuándo tendré una misión tranquilita? —Gerald, al ver cómo el sistema de defensa de la aeronave se ponía en funcionamiento, se alarmó. —Si había zombies en el portaaviones, ¿qué habría sido de Mara? —¿Cómo iban llegados los zombies ahí? —¿Los norteamericanos no deberían de tener una seguridad más férrea? —Vázquez, aquí Foxtrot Clima 1 declarando un código rojo a Zulu Yankee. —Hay zombies en la pista y varios incendios declarados. —No hay ni rastro de seres humanos vivos. —Vázquez, tenía razón. —Aquello era un desastre. —¿Pero qué estaba pasando? —¿Sería todo parte del plan de Doc? —¿O la había estallado en la cara finalmente? —Foxtrot Clima 1, aquí base. —Pueden hacer una pasada para comprobar si hay supervivientes y evaluar la situación desde el aire. —Control de vuelo informa que ha perdido contacto de radar con los cazas hace un par de horas. —Cambio. —Sí, base, recibido. —Iniciamos acercamiento al portaaviones para revisión manual. —Cambio. —El piloto maniobró para situarse frente al portaaviones y volarlo de proa a popa, desde el lateral. —¡Carajo! —exclamó el copiloto mientras señalaba las lecturas de uno de los instrumentos de aborde. —¿Qué sucede? —preguntó alarmado Gerald, que tenía a la vista la cabina. —Vázquez se giró para mirar. —Parece que el contador de radioactividad ha detectado algo. —No me jodas, carajo, respondió Gerald. —Será algo residual de sus motores. —Creo. —Base, aquí Fox 0 Clima 1 declarando un Broken Arrow, comunicó el piloto nervioso a través de la radio. —El contador ha captado radioactividad en aumento en la zona a medida que nos acercamos. —Solecito instrucciones. —Llevo a bordo a un Victor. —Cambio. —Gerald no lo podía creer. —Tenía que ser una broma. Eso no podía estar pasando. Debía ser una simple misión de reconocimiento, entrar, observar y salir, y se estaba convirtiendo en una pesadilla. Zombies, radioactividad. ¿Qué más podía ir mal? —Fox 0 Clima 1, aquí base. Los detectores de radioactividad instalados en el agua se están volviendo locos. Salgan de ahí inmediatamente. Podemos tratarse de la ruptura del núcleo de uno de los rectores. Un equipo ya se está preparando para investigar la zona. Cambio. —Bien recibido. Cambio y corto. —Bien, chicos, volvemos a casa. Informó el piloto mientras daba la vuelta al aparato. Gerald pudo observar cómo uno de los soldados que estaba a su derecha daba un codazo al compañero que tenía al lado, y señalaba a un punto alejado en el mar. Miró, pero no vio nada en el horizonte. El soldado avisó a Vázquez y señaló en dirección al mar. Él tampoco pareció ver nada. —Suárez, parece que hay algo en el agua. A las tres en punto. El copiloto cogió los prismáticos y revisó la zona que le habían indicado. A los pocos segundos, su voz gritaba por los auriculares. —¡Torpedos! A Suárez no le dio tiempo de decir nada más. Inclinó al helicóptero rápidamente y le dio más velocidad. —¡Informa a la base! Ordenó a su copiloto. —¡Base! ¡Base! Tenemos un número indeterminado de torpedos en el agua dirigiéndose directamente hacia el portaaviones. Tiempo estimado de impacto del primer torpedo. ¡Quince segundos! El copiloto vio cómo la aguja que indicaba la velocidad del helicóptero se peleaba por avanzar más allá del máximo de velocidad indicada, pero un tope se lo impedía. —Activando balizas localizadoras —informó el copiloto. —¡Que todo el mundo se prepare para el aterrizaje de emergencia! —¡Si sobrevivimos, la explosión va a ser nuclear! —Gerald hizo algunos cálculos mentales. Durante la plaga se había tratado de informar lo mejor posible sobre lo que pasaría si un reactor nuclear explotaba. El alcance de la explosión, las consecuencias, la radiación... Afortunadamente, solo un reactor había explotado en los aproximadamente tres años en los que la humanidad había estado en guerra. Y las malas lenguas decían que en realidad había sido los soviéticos para comprobar los efectos de la radiación en los zombies. Lo cierto es que los efectos habían sido los deseados. En cierta manera, la radiactividad había tenido el mismo efecto en los no muertos que en los vivos. Con el tiempo, sus cuerpos se quedaban sin carne. El problema era que duraban más que un ser humano normal y no sentían dolor, con lo que podían propagar la radiactividad de forma más rápida y peligrosa, además de imparable. Así que, tras ese no experimento, se había decidido abandonar las bombas atómicas como arma contra los revividos. Si en el portaaviones había una explosión nuclear, toda la isla quedaría vaporizada. Y si alguna parte sobrevivía a la explosión inicial, la radiactividad acabaría con los supervivientes en cuestión de... ¿Horas? ¿Días? Y se podría expandir sin problema a Francia, España, Italia, al norte de África también. Era un escenario de pesadilla. Aunque eso daba igual. Él no estaría vivo para verlo. Nadie se atrevería a mirar hacia el portaaviones. Incluso aquellos que lo tenían de frente preferirían girar la cabeza y mirar hacia delante. Algunos de los soldados estaban rezando en voz baja. Habían dejado atrás el mar. Y ahora, sobrevolaban la ciudad buscando una distancia que fuera mínimamente segura. Pasaron 15 segundos. 15 eternos segundos. Y a pesar del ruido del helicóptero, pudieron escuchar la primera detonación. Un instante después, una segunda explosión que se sentía en toda la aeronave. Sin embargo, aún seguían vivos. Gerald se cansó de esperar y giró la cabeza para intentar ver algo. De la parte central del portaaviones surgía una gran columna de humo. De pronto, dos explosiones más los sacudieron y las llamas comenzaron a multiplicarse. Pero la gran explosión seguía sin ocurrir. Aquella espera lo estaba matando. Ya no tenía edad para eso. Notaba su corazón bombeando sangre al resto de su cuerpo a una velocidad increíble. Más explosiones parecieron partir por la mitad de la nave norteamericana. Comenzaba a hundirse. La parte trasera se estaba levantando, mostrando ya sus enormes hélices. Mientras los aviones y helicópteros que había en la pista cedían a la gravedad y caían al agua. La parte delantera también había empezado a inclinarse. Pero un par de explosiones más hicieron que acabara girándose del todo. El buque de guerra estaba partido en dos. Una de las partes se encontraba girada lateralmente con la cubierta de cara a la bahía. Mientras que la segunda estaba hundida por su área delantera. Con el culo elevado y sobresaliendo conformando una escena espectacular y dantesca. No hubo más detonaciones. Y la temida explosión nuclear no se produjo. Es un milagro, dijo Vázquez jugueteando nervioso con su cigarrillo. Espero que el gran jefe de allá arriba no se tome a mal que tarde unos cuantos años en cumplir mi promesa de dejar de fumar. Gerald respiró aliviado. Sus sobrinos estaban a salvo por ahora. Pero, ¿qué pasaría con la radiación que había detectado? Foxtrot Lima 1 a base. Sí, seguimos vivos. Informó el piloto mientras reducía la velocidad y estabilizaba el helicóptero en el aire. El portaaviones ha quedado partido en dos y no parece razonable mandar una expedición. Ya que una de las partes ha quedado girada a 90 grados y la otra está inclinada y a media hundida. Cambio. Sí, aquí base. Parece que los índices de radiación están bajando. Los expertos tienen la teoría de que alguien habría sacado las barras de combustible, dejándolas sin refrigeración y que con el hundimiento del portaaviones se podrían haber vuelto a refrigerar. Cambio. Gerald intentó atar capos. Lo más lógico era suponer que los torpedos provenían de un submarino norteamericano. Pero, ¿por qué acaso iban a hundir a uno de sus propios portaaviones antes de mandar una misión a arreglar el problema? ¿Falta de tiempo? Eso parecía una medida extrema. ¿Miedo a los zombies? ¿Habría sido tomada por el capitán de la nave para detener la invasión de no muertos radiactivos? ¿Cómo se habían salido las barras de su sitio? Sabía cómo funcionaba el sistema y era prueba de fallos. Las centrales nucleares marinas eran lo único en lo que no podía ser regateado ni un material ni personal. No se suponía sabotear tan fácilmente. Excepto que se quisiera ocultar algo. ¿Podría ser todo obra de Doc? Tenía los conocimientos, pero... ¿Los medios acaso? Por muy invitado que fuera, seguramente no lo dejarían acercarse a la central nuclear. Además de que se requerían unos códigos que ni él mismo había conseguido. Vázquez lo sacó de sus... Elucubraciones. ¿Bueno, y ahora qué? Preguntó el soldado mientras miraba el cigarrillo con el que había estado jugueteando en los últimos minutos. Supongo que la visita queda anulada y regresaré a mis vacaciones. Respondió Gerald. ¿Y tu misión? La verdad es que dudo... Dudo que quede alguien vivo allá abajo. Respondió apenado Gerald. Mirando los restos. Si los zombies no han cumplido con su misión, las explosiones y el hundimiento habrán acabado con cualquier rastro de vida. Vázquez asintió. Suárez, regresemos al hotel para dejar a nuestro VIP. Dijo Vázquez, comunicándose con el piloto. Al parecer ya no le apetece visitar el portaviones. Por alguna extraña razón ha perdido las ganas. Bien recibido, volvemos al hotel. El mando informa que cuando las cosas estén calmadas enviará un equipo al portaviones. Para asegurarse de que las barras estén seguras e impedir que el mar se contamine. Durante el resto del corto trayecto de vuelta al hotel, nadie, dijo nada. Gerald agradeció la tranquilidad. No era precisamente un hombre de acción y durante las primeras plagas había permanecido oculto. Primero en una base militar y luego en un castillo. Todo lo que había vivido en los últimos minutos le había hecho recordar el motivo de que otros hicieran el trabajo sucio por él. Proseguía teniendo una pregunta sin responder en su cabeza. ¿Qué habría sido de Mara? ¿Habría muerto? ¿Habría sobrevivido? ¿Habría tenido algo que ver con la fuga de radiación? ¿Sería pasto de los peces? El helicóptero lo dejó en la azotea del hotel. Gerald vio el helicóptero desaparecer en el horizonte y se dirigió al interior del recinto. Donde lo esperaban con un traje de aislamiento para comprobar que estuviera bien y acompañarlo al lugar donde pasaría una semana siendo estudiado por si convertía algo de sí mismo en zombie. En esta ocasión agradeció los análisis, ya que estaba preocupado por la contaminación radiactiva. Los primeros en aparecer por la sala médica fueron sus sobrinos acompañados por Sarah, que se quedó en la entrada. Parecía que aún no lo habían perdonado. Bueno, solo habían pasado unas horas desde la última vez que se habían visto. ¿Dónde está la tía Mara? Preguntó uno de los niños. ¿La has escondido para que no la busquemos? Preguntó el otro. Gerald permaneció unos segundos en silencio, pensando qué decir. Cuando... cuando llegué ya se había ido, dijo finalmente. Por lo visto se cansó de esperar. Supongo que estará tomando el sol en alguna playa desierta antes de volver al hotel... a verlos. Esa tía Mara. ¡Qué egoísta! Gerald asintió en silencio. Bueno chicos, ahora tengo que descansar. Trabajar ha sido aportador. Pórtense bien con Sarah o haré que les dé de comer a los zombies. El siguiente en aparecer fue Pepe, que tenía cara de preocupación. ¿Se puede saber qué le has hecho al portaaviones? ¡Lo hundiste! Por el amor de Dios, está ahí en medio de la bahía, partido y humeando. ¿En qué estabas pensando? ¡Nos podrás haber matado a todos! Gerald se quedó sorprendido por las palabras del director. ¿Se puede saber de qué estás hablando? ¿Cómo de qué estoy hablando? Preguntó incrédulo Pepe. Te marchas en un helicóptero militar y al poco rato el portaaviones norteamericano está en llamas y partido en dos. Dime, ¿vas a decir que es casualidad? Pues me temo que sí, respondió Gerald. No he tenido nada que ver con eso. En primer lugar, el portaaviones estaba infestado de zombies. Luego comenzó a emitir radiación y posteriormente alguien lanzó torpedos contra el portaaviones. Yo no tengo nada que ver con eso. Espera, espera, espera. Lo interrumpió Pepe. ¿Qué es eso de radiación? El helicóptero detectó que estaba aumentando los niveles de radiación del portaaviones, respondió Gerald. Por fortuna parece que al hundirse la amenaza se ha eliminado. Agua radiactiva. ¿Me estás diciendo que el agua de la bahía es radiactiva? Preguntó Pepe mientras se ponía las manos en la cabeza. No me lo puedo creer. No era suficiente que la gente arrojara basura al mar. Combustible, aceites, envases de plástico. Ahora encima de todo hay radiación. Mira, seguro que no es nada. Trató de tranquilizarlo, Gerald. Con tal del agua que hay, quedará diluida y no se notará. Cuando volvíamos, los niveles parecieran haber vuelto a la normalidad, así que tranquilo, no pasa nada. Un desastre. Esto es un maldito desastre. Repitió Pepe. No basta con la amenaza zombie. No basta con una nueva plaga. No. ¿Gran que la isla es radiactiva? De por sí ya era complicado traer turistas. Ahora va a ser imposible. Esta isla está maldita. Y dime, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Un terremoto que la hunda como a la Atlántida? Bueno, creo que sería más adecuado un maremoto, dijo Gerald, poco inspirado. Quiero decir que no es para tanto, tranquilo. La gente lo olvidará pronto. Seguro que el gobierno no quiere dar a conocer que alguien ha hundido un portaaviones en sus aguas y que ha habido una amenaza nuclear. Sé positivo. Una amenaza nuclear. ¿En serio que las desgracias te persiguen? Afirmó Pepe. Eres peor que el caballo de Átila. Bueno, tampoco te pases. Es una casualidad todo lo que ha sucedido. Seguro que hay más gente que también ha pasado por cosas parecidas. Lo mejor es olvidarlo y seguir adelante. Además, fíjate que en este hotel todavía no hemos tenido un brote zombie como en el resto de los establecimientos. Lo tenías que decir. Lo interrumpió Pepe de nuevo. Pero, tenías que mentar a la bicha. Seguro que ahora aparecerán cientos de ellos. Gracias por condenarnos. En serio. Eres todo un considerado. Gerald se quedó en silencio durante unos segundos. ¿Cómo demostrar que no era cierto esa afirmación? ¿O lo era acaso? La verdad es que tampoco le importaba demasiado lo que los demás pensaran de él mientras pudiera sobrevivir. Para complicarse, la vida era mejor actuar de otra manera. Lo que tú digas, Pepe. Dijo, restando la importancia. Bueno, y dime qué planes tienes ahora. Preguntó Pepe, que no parecía tener intención de dejarse tranquilo. Pues ya que el portaaviones se ha ido a pique, hizo una pausa esperando a que Pepe captara el chiste. Su vigilancia marítima y aérea se resentirá. Así que o bien esperaré tranquilamente en el hotel a que todo esto se acabe o bien trazaré planes para abandonar en breve la isla. Dependiendo del tiempo y del humor que tenga cuando salgan aquí. Y dime, ¿estás seguro que la situación del portaaviones es estable? Insistió Pepe. ¿Que no hay peligro alguno? Pues mira, no hay nada en esta vida que sea seguro. Fíjate que ya ni morirte es seguro. Respondió Gerald. Pero si veo que hay algún peligro, te avisaré. ¿No hicimos el hotel a prueba de radiación, o sí? No, no lo hicimos. Respondió Pepe. Molesto por el tono que estaba usando Gerald, tan casual que parecía que no le importara nada. Sí, eso pensé. En fin, nadie es perfecto. ¿Quién se iba a esperar que los muertos resucitaran, así que... ¿Tienes alguna noticia más que me arruine el día? Preguntó Pepe, que finalmente parecía darse por vencido. Si pienso en algo, te lo diré, ¿de acuerdo? Respondió Gerald sonriendo. Luego siguió con la vista a Pepe mientras abandonaba la estancia. Podría haber ido mejor. La verdad. Esperó pacientemente a que las enfermeras vinieran a hacerle las primeras pruebas de la larga semana que debería pasar allí. Encerrado. Ya daba igual. Al estar aislado, todo el mundo lo dejaría tranquilo y podría trabajar en sus próximos proyectos. Salir de la isla y tratar de averiguar qué había pasado con el portaaviones. Y con Mara. Y también con Doc. Capítulo 17 La ira de Dios Santuario de Luke, 5 de enero de 2010 El padre Javier estaba paseando por el patio interior del monasterio mientras escuchaba el sonido del amanecer. A lo lejos, los gallos hacían saber que estaba saliendo el sol. Otro día más. Los pájaros se desesperaban y empezaban a aterrizar en el patio. Siempre a una distancia prudente de cualquiera que no tuviera alas y fuera más grande que ellos. El sol asomaba entre las montañas. El sacerdote se sentó en uno de los bancos de piedra. Hacía frío. Si algo había descubierto en aquella isla es que el frío era lo de menos. La humedad era lo importante. Se había tratado de abrigar lo mejor que sabía. Guantes, bufanda, incluso una gorra de lana y un abrigo grueso. Todo eso le había servido para sobrevivir cuando había estado de visita en la Unión Soviética. Pero en aquella isla no servía para nada. La humedad descubría siempre cómo colarte entre todas aquellas capas protectoras. Y llegar hasta el hueso. Al menos ahí en el interior de la isla y a la altitud considerable la humedad era menor. Aunque no el frío. Todos los edificios estaban construidos con piedra. Elemento que retenía a la perfección el calor en verano y el frío en invierno. Al menos, habían tenido la delicadeza de instalar calefacción central. Veía a algunos monjes aparecer por el patio camino a la primera misa. También podía ver a un grupo de visitantes que los acompañaban. Todo en perfecto silencio. No era por ser respetuosos con el sitio. Más bien, era por el frío que hacía y porque aún no habían desayunado. Seguro que otros turistas estarían todavía durmiendo calientitos. En sus hoteles. A Javier le gustaba pensar en todo aquello. En la vida, en lo que el ser humano tan a menudo ignoraba e incluso despreciaba. Un amanecer que podía ser perfectamente el último. Una cena acompañado de personas que a lo mejor no volvías a ver nunca más. Al menos, no vivas. Todo aquello se había ido olvidando de nuevo con el paso del tiempo. Parecía que la humanidad había borrado de su memoria lo que sucedió a mediados de los 80. Todavía quedaban pruebas de ello. Pero sus hijos eran tan grandes que consideraron que habían ganado la guerra a tan temido enemigo. No sabían lo equivocados que estaban. El enemigo no había sido derrotado. La humanidad había ganado una batalla y se había crecido. Y no había aprendido de sus errores. Tardo o temprano el enemigo resurgiría. Estaba seguro de ello. Había pasado casi media vida viajando por el mundo y sabía que la situación no era tan buena como los gobiernos querían hacer creer. No se preguntaba a la gente dónde había ido a parar la mitad de la humanidad que había sido víctima de los zombies. Tres mil millones de zombies. Tal vez menos gracias a los soviéticos y a su limpieza de China, pero... ¿Mil millones de zombies? Esa era la cantidad que tenía o que debía de quedar entre Sudamérica y África. Mil millones de muertos vivientes esperando su oportunidad. Esperando a que la humanidad bajara a la guardia de nuevo. Y cuando lo hiciera, ahí estarían ellos. Tocando la puerta para recordarles que debieron exterminarlos cuando tuvieron la posibilidad. Y que ya era tarde. Javier pensaba en la escalofriante cifra. Recordaba su visita al continente africano. Zombies en grupos de miles. Incluso centenares de miles moviéndose de un lado a otro del continente o simplemente detenidos. Esperando. Invernando. Aquello había sido una pesadilla. Había noches en que todavía podía escuchar el murmullo de aquellos seres diabólicos. Él continuó a arrastrar de sus pies por las calles abandonadas. Sabía de gente que se había vuelto loca por ello y había decidido acabar con sus vidas. Pero todo eso permanecía oculto a los supervivientes. Nadie parecía preguntarse qué había sido de aquello. De esos seres. Al otro lado de las inmensas murallas construidas por el ser humano como réplica de la gran muralla china. Y que también pudían observarse desde el espacio. Nadie preguntaba por qué nadie quería saber la respuesta. No habían sido eliminados. Todavía estaban ahí. Respirando el mismo aire que ellos. En el colegio ya no enseñaban qué había al sur de Norteamérica. Ni tampoco de Europa. La gran vergüenza que nadie quería explicar. Millones de personas abandonadas a su suerte en aquellos continentes porque no eran útiles. Porque no estaban desarrollados. Alguien había decidido que no eran dignos de sobrevivir y que tienen que ser erradicados de la memoria de la humanidad. Como si nunca hubieran existido. La historia ha vuelto a escribir acorde a los acontecimientos. Y los mapas. Vueltos a dibujar en muchas ocasiones con un gran espacio de mar al sur de Europa. A pesar de las protestas iniciales de algunos grupos de defensa de la verdad y de los derechos civiles. Si no existía, no pasaba nada. La conciencia de los vivos estaba tranquila. Así podían dormir por la noche. Se puso en pie y se desperezó alzando los brazos. Un escalofrío recorrió a su espalda. Maldita humanidad. Se dirigió al iglesia para asistir a la misa. Nada más entrar, varias cabezas se giraron para ver al recién llegado. Pudo escuchar como el santo refugio se comenzaba a llenar de murmullos. Cada día era igual. La mayoría de los turistas que había en el monasterio eran creyentes y veteranos. Y habían escuchado de boca de los hermanos quién era él y cuál era su historia. Bueno, la versión oficial. Y, por supuesto, la gente estaba escandalizada de que un excomulgado apareciera en la iglesia. El abad ya la había advertido. Cuando informó al resto de la congregación, no todo el mundo compartía el pensamiento cristiano de que no se podía impedir del refugio a nadie. Por muy excomulgado que hubiera sido. Al parecer, la gente había olvidado que Jesús nació en un pesebre porque sus padres fueron repudiados y nadie lo había querido alojar. La memoria de la humanidad era así de selectiva. Javier había tratado de pasar desapercibido, pero había sido complicado porque la mayor parte de los espacios eran comunes. Además, el comedor, la biblioteca, la iglesia, siempre había murmullos y, en algunos casos, encontró nazos accidentales o palabras dichas por lo bajo que no eran tan por lo bajo. Era un paria, como los primeros cristianos, y sonreía al pensarlo. Se sentó en una de las últimas filas y escuchó con atención al abad. Recordó que era la víspera de reyes y lo que se conmemoraba en tal ocasión, la adoración de Jesús. El resto del discurso trató de calmar a los asistentes recordando las bondades de Cristo y, como nunca rechazó a nadie, sino todo lo contrario, lo invitó a su mesa como a Judas. Buenas intenciones que Javier sabía que no serían tenidas en cuenta. La gente solo escuchaba lo que le convenía. Al menos, la iglesia tenía calefacción. Miró su reloj. La entrevista con el abad sería después de comer. Le había costado concertarla porque el abad tampoco se sentía muy cómodo con la presentación del excomulgado. Pero la llamada del obispo había suavizado las cosas. No estaba ahí realmente como cristiano buscando causar problemas, sino como escritor. O como antiguamente se decía, como historiador. Su objetivo era conseguir testimonios y plasmarlos en un libro para que la gente pudiera leer relatos que no se conocían. La idea había surgido una noche mientras escuchaba las narraciones de algunos supervivientes alrededor de una guerra. Lo cierto era que, a lo largo del mundo, había sacerdotes y otros religiosos que habían sido vitales en la supervivencia de numerosos grupos humanos. Sin embargo, nadie hablaba de ello. Era extraño, pues la iglesia solía ser muy dada a publicitar ese tipo de cosas. A lo mejor a nadie se le había ocurrido. Lo cierto es que realmente no había sido idea suya, sino de Mara. Ella, siempre tan graciosa, había comentado que no estaría mal escribir un libro sobre esas historias, dado que a lo mejor le hacían cambiarle de idea con respecto a la religión y a sus fanatismos. Y ahí había comenzado todo. Mientras Mara continuaba con su cacería, él recorría el planeta a su lado, dando el descanso merecido a los pobres víctimas y tomando nota de las acciones de los religiosos. Al principio pensó restringirlo solo al cristianismo, pero luego había descubierto que eso no sería justo. ¿Qué más daba que adoraran a un dios diferente? ¿No eran todos seres humanos? Además, sería interesante saber lo que otras religiones pensaban sobre los zombies y la plaga. Ahora se encontraba en el monasterio de Luke, un lugar que había sido clave en la supervivencia de los mallorquines cuando empezaron a resucitar los muertos. ¿Cómo podías sobrevivir en una isla? ¿Era razonable pensar que tarde o temprano los zombies te encontrarían? Solo era cuestión de tiempo. Y los zombies eran pacientes, demasiado pacientes. Antiguamente el monasterio había sido un lugar de retiro, poco visitado y semi-olvidado por la sociedad civil. Hasta que a principios de los 80 se popularizó su viera hasta él, en peregrinaje, el primer sábado de agosto. Un recorrido de unos 45 kilómetros que comenzaba a las 11 de la noche. Cuando los muertos vivientes aparecieron y amenazaron a la humanidad, los mallorquines se desperdigaron, pero el monasterio se convirtió en un refugio seguro. Era difícil llegar hasta él, pues se hacía a través de una carretera sinuosa de cuesta pronunciada. Además, se encontraba en el centro de un llano, por lo que era fácil de controlar si aparecían los zombies. Por todo eso, cuando la sociedad decidió otorgarle el título de santuario y la peregrinación se popularizó, ésta se convirtió en una fiesta de agradecimiento por la sobrevivencia. De todo eso y de mucho más, era de lo que tenía previsto hablar con el abad. El abad había decidido recibirlo a la hora de la siesta, a las 4, para minimizar los comentarios. Si es que ellos se podían minimizar. La siesta era una tradición española que Javier había aceptado con bastante naturalidad. Lo cierto es que en invierno no parecía lo más adecuado, pero había escuchado que en verano el calor en la isla era tremendo a esas horas, por lo que seguramente la gente se sentía mejor tras estar un rato tumbado después de una buena comida, porque si algo sabían, hacer rusa españoles era comer bien. En el poco tiempo que había pasado en la isla había comido unos platos increíbles, desde tortilla de patatas hasta trampo mallorquín. Había viajado por el mundo y probado de todo, pero la variedad culinaria española siempre lo sorprendía. Comían de todo y preparado de mil maneras distintas. Con razón necesitaban descansar después de comer, porque además estaban los vinos. Menos mal que él no era abstemio. En esa costumbre de regar las comidas con vino eran como los italianos. Por eso, cuando se encontró delante de la puerta de la bat, casi hubiera preferido estar tumbado en su camastro haciendo la digestión. Tocó un par de veces y esperó el permiso para entrar. Su oficina era bastante minimalista, a excepción de las librerías, que estaban repletas de libros. Había una mesa delante de una gran cristalera que permitía ver el patio del monasterio. Y encima, una pantalla de ordenador que el abad apagó cuando entró Javier. Se intercambiaron saludos, protocolarios, y le ofreció el asiento. —¿Usted irá, señor Javier? —dijo para dar comienzo a la reunión. —Como ya le informé, me gustaría hablar con usted sobre el papel que jugó el monasterio y sus habitantes durante la plaga zombie del 85. Empezó Javier. —Estoy recopilando todas las historias para un libro que me contará una visión inédita del suceso. —Resulta extraño que sea precisamente usted quien desescribir ese libro —dijo el abad sin ocultar cierto malestar. —Un mal pensado. Esperaría que retorciera los relatos en su beneficio para dejar el mal lugar a la iglesia. Javier sonrió. El elefante no había tardado en aparecer en la conversación. —Comprendo sus reticencias. No es el primero que señala esa posibilidad —respondió Javier. —¿Pero por qué un excomulgado desearía hablar bien de la gente que ha arrastrado su reputación y su nombre por el barro? —La respuesta es sencilla. Soy la persona ideal para que, cuando se publique el libro, nadie pueda decir que está cocinado para justamente retorcer la verdad a favor de la iglesia. —No tengo nada que ganar con esta tarea. —Seamos razonables. Con la influencia que hoy tiene la iglesia católica en la sociedad, sería ridículo tratar de desacreditarla. Además, siempre se podría decir que es una obra de ficción. —Javier. Hice una pausa. —A todas las personas con las que me he entrevistado, les he propuesto el mismo trato. Cuando esté acabado el libro y antes de ser publicado, les enviaré una copia. Y si no están de acuerdo con lo que se haya escrito, retiro su relato. Así de simple. —Mire, no busco fama ni dinero tampoco. Ni siquiera busco el perdón. El abad pareció sorprendido al escuchar eso último. —Tampoco tengo muy claro que pudiera conseguirlo si lo buscara —dijo secamente el abad. —Creo que no ha hecho bien los deberes. Si me permite el comentario, no se ha informado debidamente. —¿A qué se refiere? —preguntó confuso Javier. —Bueno, la mayor parte de su información es errónea en lo que se refiere a este lugar, me temo —respondió el abad. —No lo entiendo. —Por un lado, esto no es un monasterio. —Y nunca lo ha sido —le explicó el abad pacientemente. —Es un error muy común entre los seglares, pero esperaba que usted, con su pasado, estuviera mejor informado. —Pero todo el mundo —trató de explicarse Javier. —Quiero decir, Internet, nunca ha habido monjes. Esto siempre ha sido un santuario —le aclaró el abad. —Pero la información, Javier, no sabía qué decir. —¿Qué? —El título que usted cree que tengo también es incorrecto. —Por tanto, no es abad. —Es prior. —La verdad es que es un error muy común, como ya le he dicho. —Así que no cambiaron la denominación cuando finalizó la plaga zombie, dijo pensativo Javier, mientras sacaba un cuaderno y comenzaba a tomar notas. —No. —Ya éramos un santuario de antes —le aclaró el prior. —Claro que el término se hizo más popular debido a los desgraciados eventos que sucedieron en la isla. Algunos crueles dirían que fue cosa de Dios para aclarar el error, pero yo creo que simplemente se debió a que tuvimos más publicidad y la gente se interesó más por nosotros. —Pero enseguida volvimos a hacer un monasterio para el resto del mundo. —Javier guardó silencio mientras escribía apresuradamente en su cuaderno. —Así que los monjes que pasean por el recinto… —Algunos son hermanos coadjuntados, otros sacerdotes —siguió explicándole el prior. —Pero no tenemos monjes, me temo. No en plantilla, quiero decir. Javier seguía escribiendo en su cuaderno mientras trataba de aclararse las ideas. —Supongo que no tener a mano los recursos de la iglesia hace que su información sea incorrecta. El resto de su libro es igual de confuso. Javier negó rápidamente con la cabeza. —No. Toda la información de la primera mano viene completamente fidedigna. —Recogida de testigos, como estoy haciendo ahora —la aclaró. —Es cierto que en algunos casos trato de informarme con antelación para saber qué preguntar, pero en este caso reconozco mi vergüenza. Supongo que, como dice, los seglares no suelen dar mucha importancia a estas cosas. —Una vez aclarado el asunto y siguiendo con el tema anterior, el prior comenzó a redirigir la conversación. —No sé si usted es la persona adecuada para el trabajo. Su pasado es bastante oscuro y su reputación no es nada buena. —Todas esas cosas hacen que me plantees y sus intenciones son realmente honestas. —Dios sabe la verdad. Y eso es lo único que importa, ¿no? —lo interrumpió Javier. —Lo que quiero es que la gente conozca la labor de esas personas anónimas a las que nadie parece recordar. —Una labor encomiable —respondió el prior pensativo. —¿Pero no sé qué espera de mí? —Su colaboración. —Tengo entendido que este monasterio —santuario, perdón— tuvo un papel clave en la supervivencia de muchos macoyocriquines y en la posterior etapa posplaga, ayudando a reconstruir pueblos y dando de comer a mucha gente. —No fue nada del otro mundo. Hicimos nuestra labor de siempre a ayudar a necesitado. —De eso se trata el libro, ¿sabe? Para usted es algo normal apoyar al prójimo, pero si conseguimos con este libro que la gente cambie un poco su mentalidad, tal vez ayudemos a mejorar el mundo en el que vivimos. El prior no pudo evitar soltar una carcajada. —Disculpe, pero ¿es usted un idealista? —Sinceramente no entiendo cómo lo pudieron excomulgar. —¿Es usted demasiado inocente para ser peligroso? —Claro que al final los inocentes son los más peligrosos, si es que uno lo piensa detenidamente. —Gracias —dijo Javier. —El caso es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. No sé si habrá tenido tiempo de leer lo que le envié para que se hiciera una idea de lo que busco. —Sí. Un material bastante interesante. —¿Ha recorrido usted el mundo o al menos parece que ha obtenido mejor información que en este caso? —Señaló el prior. —Es una documentación interesante. Aunque si le soy sincero, no lo veo claro. Entiéndame. Soy el primero en defender la libertad de la información. Pero creo que parte del material que revela es demasiado conflictiva. Y no creo que sea fácilmente aceptado. —Bueno, en todo caso, ese será mi problema, ¿verdad? —preguntó Javier, que continúa hablando sin esperar una respuesta. —Yo tampoco creo que el mundo quiera saber la verdad. Ni que se la recuerde. Pero si hiciéramos solo lo que la mayoría cree, el cristianismo no existiría. Ambos guardaron silencio durante unos segundos. —Inocente, pero peligroso —sonrió amablemente el prior estudiando a Javier. —Creo que estoy comenzando a entender el motivo de sus problemas. Javier le devolvió la sonrisa. —En todo caso, lo he consultado con el obispo y me ha dado carta blanca para responder a sus preguntas o ignorarlas. Así que podemos comenzar cuando quiera. Eso sí, no espere grandes revelaciones ni historias que puedan pasar a la posteridad. —Créame, si quisiera narrar aventuras, escribiría un diario de mis viajes. —Ah, sí, algo he oído —dijo el prior haciendo como que recordaba. —El cazador de zombies. Pensé que era una leyenda urbana. —No soy precisamente un cazador de zombies, ni un guerrero. He llegado a estar rodeado de cientos de miles de zombies, sí. Y créame, no he disparado ni una sola bala. No soy un suicida ni un fanático religioso. No los mato porque una voz que crea que es Dios me lo ordene. Los mato porque sus cuerpos están vacíos y no tengo la seguridad de que el alma que la habitaba pueda completar su viaje si su cuerpo sigue en movimiento sin un entierro religioso. Es todo un nuevo mundo filosófico. —¿Están muertos? ¿Están vivos? ¿Poseen alma? ¿Qué seguridad tenemos de que el alma abandona el cuerpo cuando mueren por primera vez? El prior guardó silencio. Tenía su propia opinión al respecto, aunque no parecía querer compartirla con Javier. —Creo que los zombies son una aberración de la naturaleza —siguió Javier—, no un castigo divino. Pero eso implica otras preguntas más esotéricas. Así que me decanto por la explicación más sencilla. Un muerto debe continuar muerto y no ir moviéndose por ahí, causando daño y dolor a los demás. —Bueno, así lo veo yo. Durante los siguientes segundos, un incómodo silencio inundó la estancia. Fue Javier quien rompió él mismo. —Pero bueno, no estamos aquí para eso. Dígame, ¿cómo hicieron con la cantidad de personas que llegaron a tener para que esto funcionara? ¿No surgían problemas? —Al principio nadie era consciente de lo que estaba pasando. Podría ser el fin del mundo y no habría manera de saberlo. Así que lo único que hacíamos era tener esperanza y sobrevivir. Javier asentía mientras tomaba notas. No sabíamos si éramos los únicos supervivientes, pero nuestro deber era sobrevivir. La mayor parte de los que llegaron al principio venían de los pueblos cercanos, así que el tema de las provisiones no fue un problema. Había cazadores, agricultores, pastores. Organizarlos por gremios fue sencillo. Además, los cazadores ayudaban a proteger el santuario. El problema de verdad surgió cuando comenzó a llegar gente de ciudades como Palma o Inca, tan acostumbrados a tenerlo todo hecho. Hubo problemas para hacerles ver que debían contribuir a la comunidad. —¿Hubo problemas de carácter público? ¿Borrachos, ladrones acaso? —Preguntó Javier. —No quiero que me malentienda. —Mientras solo hubo pueblerinos, todo fue bien —dijo cuidando bien las palabras que decía. —Pero cuando llegó la gente de ciudad... —Por suerte, llegó una pareja de la Guardia Civil como representación de la justicia. Eso hizo que las cosas se calmaron un poco. Fueron meses difíciles, con la amenaza de los zombies siempre presente. A veces era complicado dormir por las noches, con los niños despertándose y dando gritos. —Había que explicarles cómo estaban protegidos. Debo decir que llegamos a crear varios sistemas muy curiosos para detectar zombies. El prior hizo una pausa. —Las noches de luna nueva eran las peores. La oscuridad era total. Eso implicaba que debíamos tener mucho más cuidado con la iluminación del santuario. En una noche oscura, cualquier luz podría delatar nuestra posición. Así que poníamos trozos de cristales en los accesos. De manera que, al pisarlo, el ruido alertara a los sentinelas en la oscuridad. O los típicos hilos con botes llenos de piedras. Esas alarmas eran indispensables. No teníamos otra manera de ver venir a los zombies. Es curioso cómo ha evolucionado la tecnología gracias a ellos. En aquellas noches las linternas eran fundamentales. Recuerdo su tamaño. Eran gigantescas y de pilas. Como mi puño cerrado. Ahora, en cambio, las linternas son tan pequeñas como mi dedo meñique. Pero iluminan cientos de metros. Por no hablar de las que tienen una manivela para cargarlas. Y de las pilas recargables también. Dudo que existiera hoy toda esa tecnología si los zombies no hubieran... Aparecido. Javier asintió. La tecnología evolucionó muy rápidamente en cuanto se estabilizó la sociedad. Sobre todo la industria armamentista. Que con la excusa de investigar nuevas maneras de defensa. Habían gastado millones para encontrar nuevas maneras de matar zombies. Munición específica. Armas más sencillas de manejar. A cambio, habían ganado mucho más dinero e influencia en la sociedad. Y los contratos con los militares habían sido muy suculentos. Durante las siguientes horas. Javier estuvo preguntando al prior sobre el pasado y sus consecuencias. El sol ya empezaba a ocultarse cuando fueron interrumpidos por uno de los miembros de la congregación. ¡Pior! ¡Es terrible! Dijo de forma entrecortada y casi sin aliento. ¡Los zombies! ¡Los zombies! El prior miró pacientemente al recién llegado. Parecía que no era la primera vez que le interrumpían. ¡Padre! ¡Respire hondo! Dijo el prior tranquilamente y sin levantarse. ¿Ya han vuelto a gastarle alguna broma? No, prior. Dijo apresuradamente al sacerdote. ¡En la televisión! ¡Los zombies! Seguramente habría sido algún bromista. Respondió el prior. Ya sabe que hay grupos de jóvenes que encuentran gracioso disfrazarse e ir asustando a la gente. Hasta que les disparan. ¡No, prior! ¡Esta vez es de verdad! Exclamó el sacerdote. ¡En la cabalgata! ¡Es terrible! El prior y Javier se pusieron de pie rápidamente. ¡Espero que no sea una broma! Le advirtió el prior de forma severa. ¡No! ¡Estamos viendo la retransmisión de la cabalgata por la televisión y... Hizo una pausa. ¡Es terrible! ¡Una masacre! Los tres salieron del despacho del prior y corrieron por los pasillos en dirección a la sala común. Nada más entrar, Javier pudo observar como la gente parecía hipnotizada delante del mismo televisor, mirando las imágenes y sin darse cuenta de que el prior había entrado en la estancia. Estaban murmurando entre ellos. Y alguna mujer incluso lloraba al ver las imágenes, pero no apartaba la vista. La televisión era lo suficientemente grande para no tener que acercarse a ver las imágenes. No había duda. Los zombies estaban atacando a la cabalgata y a todos los presentes. Y si alguien no los tenía claro, los presentadores lo estaban confirmando a través de la retransmisión. Había gente desangrándose por los suelos. Otros corrían tirando a los que les interrumpían la huida y pasándoles por encima. Aquello era totalmente un caos. Javier no pudo evitar quedarse tan bien hipnotizado al ver que las imágenes eran pesadillas hechas realidad. ¿Cómo había podido ocurrir algo así? El número de zombies era el mayor que había visto nunca desde la plaga en una ciudad segura. ¿Cómo se habían podido reproducir de esa manera y llegar hasta el centro de la ciudad? Eso era imposible. La cámara iba de un lado a otro mostrando el terrorífico espectáculo. Y de vez en cuando se oía un grito ahogado de la sala cuando un zombie mordía a alguien. Javier observó aterrorizado cómo la gente se metía en un parking, seguramente buscando la seguridad de un auto para poder escapar. Es que no recordaban los consejos. No debían huir a un lugar cerrado y menos si los que escapaban eran muchos. Solo habían pasado unos minutos cuando empezó a ocurrir lo que Javier ya se temía. Los primeros autos en salir chocaron contra vivos y no muertos y se quedaron obstaculizando la salida del parking. Los siguientes se quedaron bloqueando sin poder tampoco alcanzar la salida. El parking se había convertido en un matadero y la gente continuaba sin reaccionar. No querían salir de los autos y echarse a correr. Estaban demasiado atemorizados. El pánico se había apoderado de ellos y no pensaban con claridad. Los zombies solo tenían que romper los cristales y alargar los brazos. El prior interrumpió el horrible espectáculo con pospotente mientras comenzaba a dar órdenes. —¡Padre Rory! Pónganse en contacto con la protección civil y coordíñense con ellos. Que nos mantengan informados de si la infección sale de la ciudad o es contenida. —¡Padre Cruz! Llama a la Guardia Civil y pregúntele si pueden mandar a alguien. Si hay zombies en la ciudad es posible que también tengamos en los alrededores. Todos los visitantes, por favor, vuelvan a sus habitaciones con calma. No hay nada que temer. Les iremos informando puntualmente de lo que suceda. Por ahora estamos seguros. La ciudad está casi a 50 kilómetros de aquí y no es fácil acceder al santuario. Javier asistió en el silencio a la manera en el que Prior había tomado el mando y todo el mundo había comenzado a obedecer y a moverse hacia donde les había dicho. Se acercó a él mientras seguía dando órdenes. —Oiga, ¿no le parece algo sospechoso todo esto? —le preguntó en voz baja cuando no había nadie cerca. —¿A qué se refiere? El Prior no pareció sentirse cómodo por tenerlo a su lado en ese momento. —Todos esos zombies son centenares —Javier señaló el televisor. —¿Cómo han podido llegar hasta ahí sin que nadie los detenga? Dígame, ¿dónde está el ejército? —¿Acaso eso importa ahora? —se cuestionó el Prior. —En estos momentos la respuesta a esas preguntas no nos ayudarán. Eso es un tema para los historiadores y para los teóricos de las conspiraciones. —Nuestra tarea es prepararnos para lo peor. Javier asintió en silencio y se dispuso a salir. —¿A dónde va? —preguntó con curiosidad el Prior. —Alguien tendrá que proteger al santuario —dijo Javier sonriendo. —Y dudo que usted y el resto de los que viven aquí estén preparados para eso. —Por eso he llamado a la Guardia Civil. —Bueno, hasta que lleguen. Creo que yo puedo ayudar —afirmó Javier. —¿Ha traído armas a este santuario? —preguntó el Prior horrorizado. —No recibí instrucciones que dijeran lo contrario, ¿sabe? —respondió Javier. —Aunque lo cierto es que no fue decisión mía. Mis compañeros sabían que insistieron en que fueran armados y salían de la ciudad, ya que, por lo que pudiera pasar, tenían un mal presentimiento. —¿Cómo ha conseguido un arma? Los extranjeros necesitan permisos especiales y un lugar de residencia y también. —Los soviéticos tienen una oferta en escopetas automáticas —comentó Javier sarcásticamente. —Mire, yo tampoco estoy contento con esto. Solo voy armado en situaciones muy especiales. —Pero, ¿qué quiere que le diga? Enójese conmigo si quiere. El caso es que si los zombies llegan antes que la ayuda, al menos alguien podrá hacer resfrente y defender a sus visitantes. El Prior guardó silencio y asintió. —Voy a mi habitación y vuelvo para ponerme a sus órdenes. —Sí, usted conoce mejor que nadie dónde puedo ser necesario. Dicho eso, Javier salió de la sala común, mientras el Prior lo observaba sin saber qué creer. Mientras sacaba la escopeta de la mochila y la montaba, Javier no dejaba de pensar en que la paranoia de Mara y Gerald se había convertido ahora en la única defensa que iba a tener al santuario durante un tiempo. La escopeta era un modelo ruso automático, a diferencia de las que se vendían por ahí, que solo disparaban un tiro cada vez que se apretaba el gatillo. Normalmente era lo más indicado en caso de luchar contra los zombies, pues bastaba con apretarle el gatillo y con un disparo al zombie. Este mismo era historia. Pero si a lo que se enfrentaba era una turba, saber que mantener apretado el gatillo bastaría para vaciar el cargador marcaba definitivamente la diferencia. Lo mejor era que ella misma se encargaba de escupir el cartucho vacío y de cargar uno nuevo en la recámara. El único problema que tenía este tipo de escopetas era que los cargadores de munición solo contenían una decena de cartuchos, salvo que usaras un tambor que doblaba esa cantidad o cargadores especiales que eran tan grandes de radio como la escopeta de largo. Comprobó que estuviera limpia y funcional y tomó uno de los cargadores de su mochila. Unos segundos después lo había llenado y cargado la escopeta. Cogió la mochila con el resto de la munición y con sus pertenencias salió de la habitación mientras comprobaba que tenía un cartucho en la recámara. Si había aprendido algo en su turbulenta juventud era no tener nada que no pudiera recoger en un minuto y meter en su mochila. Esa filosofía lo había salvado en varias ocasiones. Una de ellas en Roma, cuando escapaba de los sicarios que tenía que silenciarle para que no sacara a la luz la conspiración del camarengo. Vuelve a la sala común en la que el prior había instalado su cuartel general y esperó que terminara de coordinar a la gente que había en el santuario. —¿Alguna novedad? —preguntó Javier. —Los teléfonos móviles no funcionan —le informó el prior. —Afortunadamente las líneas terrestres sí lo hacen y hemos podido contactar con Protección Civil y la Guardia Civil también. Mandarán ayuda en menos de dos días, pero mientras tanto... —¿Dónde me quiere? —se ofreció. —No lo sé. No sé si una persona puede marcar alguna diferencia. Creo que lo mejor por ahora es que se quede aquí. He mandado a algunas personas a vigilar los alrededores. Si ven algo, nos avisarán. —¿Cómo? ¿Los teléfonos móviles no funcionan? —le recordó Javier. —La recepción siempre es terrible por estos lares —sonrió débilmente el prior. —Por eso solemos usar walkie-talkies. El prior le pasó uno a Javier. —Y dígame cómo están de provisiones —preguntó Javier temiendo la respuesta. —Tenemos para varios meses. Eso no será problema. Solemos tener comida desecada y en conserva. No para casos así, pero nunca es malo ser previsor. Además, siempre podemos cultivar más. Tenemos varios campos, así que... —Sí, Dios proveerá —dijo Javier un tanto ausente. No podía evitar pensar en el destino de Mara y de Gerald. Sabía que Mara era capaz de cuidar de sí misma cuando no estaba cegada por una cruzada personal. En cuanto a Gerald, recordaba que estaba en la isla de vacaciones con sus sobrinos. Seguramente los habría llevado a la cabalgata. Solo podía rezar para que estuvieran bien, a pesar de la pena que sentía al imaginar a las familias que habrían sido masacradas aquella noche. —Será una noche muy larga —dijo el priori, interrumpiendo sus pensamientos. —Es mejor que coma algo y duerma. Si pasa algo, ya le avisaré. Javier asintió. Comió algo de sopa y se guardó varios pedazos de pan en la mochila. A diferencia del pan de la ciudad, este no tendía a ponerse duro en un día. Luego se sentó en un sillón con la escopeta en el regazo y cerró los ojos. Había aprendido en sus viajes acompañando a Mara que era mejor dormir cuando se podía. Porque nunca se sabía cuándo se iba a poder dormir de nuevo. Por desgracia, su sueño no fue agradable. Los zombies invadían sus pesadillas y acababan con él acorralado. Viendo como la gente moría a su alrededor, se despertó de repente. Reinaba el silencio. Había algún sacerdote en la sala recogiendo, limpiando y sustituyendo a las garras vacías por otras llenas de agua. Buscó con la mirada al prior que parecía estar descansando en un rincón de la sala común. Javier se desperezó y salió. No sin antes comprobar que el walkie-talkie estaba cargado y encendido. Fuera de noche o hacia frío, ya no sentía nada de ello. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, se limitó a mirar cómo salía del vaho de su boca. Y desaparecía en la noche. Parecía increíble que a unos kilómetros de allí, la paz y tranquilidad que se respiraba en el patio del santuario fueran inexistentes. Caminó entre los árboles escuchando el ruido que hacía al pisar las hojas secas del suelo. Aquella era otra manera de saber si un zombi estaba por la zona. O oír el crujido de la hojarasca. Llegarían hasta allí los zombis. ¿Cuándo? ¿Desde dónde? No podía evitar hacerse ese tipo de preguntas, aunque no tuvieran respuestas aún. ¿Cómo podía una turba de zombis llegar al centro de la ciudad sin que nadie los viera o dijera nada? ¿Qué estaría haciendo el ejército? ¿Contendrían la infección a tiempo? Una vez más, pensó en sus compañeros. ¿Habrían sobrevivido? ¿Estarían bien? ¿Necesitarían su ayuda? Era algo terrible no saber el destino de gente cercana, y más aún si tu misión pudiera ser acabar con su miseria. ¿Sería capaz si se daba el caso? Seguramente sí, pero no sería fácil y los fantasmas lo perseguirían en sus sueños. Se colocó mejor el petate que siempre llevaba consigo. ¿Qué hora sería? Se afrotó la muñeca, pensativo. El tiempo habitualmente no tenía sentido para él. Si era de noche, descansaba. Si era de día, trabajaba. Si tenía sed, bebía. Y si tenía hambre, comía. Era algo que había aprendido mucho antes de la plaga. Cuando estuvo en misiones de África, los nativos no llevaban relojes. No estaban constantemente atados por los horarios de la gente civilizada. Desde luego, su estancia en el continente la había abierto a los ojos. También allí había tenido su primer contacto con los zombies. Ya llevaba varios meses viviendo en diferentes poblados africanos. En uno de ellos, un día la gente comenzó a gritar despavorida. No entendía lo que decían, pero estaba claro que algo sucedía en el campo de cultivo. Las incursiones de otras tribus, incluso de esclavistas, eran algo habitual, pero esta vez no se trataba de eso. Unas figuras se movían balanceándose, torpemente en medio del campo con los brazos alzados, avanzando irregularmente. Javier pudo observar que alguna tenía la piel podrida. Lo primero que pensó fue que eran apestados. En ningún momento se le pasó por la cabeza que pudieran ser muertos vivientes. Un grupo de personas armadas con las hadas se acercó a ellos con sumo cuidado, tratando de tomarlos por sorpresa. Vi entonces horrorizado cómo con un movimiento rápido cortaban las cabezas de los enfermos. Estas cayeron al suelo rodando unos metros y los cuerpos sin vida se desplomaron sobre los sembrados. Uno de los hombres empezó a dar órdenes, y varias mujeres se acercaron con vasijas repletas de un líquido que esparcieron por los cadáveres y el campo de cultivo. A continuación, un anciano llegó con una antorcha y la arrojó sobre el charco que había formado aquella sustancia, y todo comenzó a arder furiosamente. ¿Qué había pasado? Javier no podía creer lo que había visto. Habían acabado con varios enfermos sin mediar palabra. Era cierto que podían ser contagiosos, pero era una medida muy extrema, incluso para esa tribu. Trató de escuchar y comprender qué decían los nativos. Estos parecían repetir nerviosamente cuando les preguntaban una sola palabra. Zambi. Nunca la había escuchado. ¿Qué podía significar que tanto terror infundía? Se acercó al anciano que había iniciado el fuego para tratar de averiguar. El anciano repitió la palabra y luego escupió en el suelo. Javier le hizo ver que no comprendía. El hombre le indicó entonces que lo siguiera hasta su cabaña. Una vez allí, preparó una especie de caldo, agua caliente con raíces y alguna especie, y lo invitó a sentarse. Mediante señales y con algunas palabras en inglés, francés e italiano, que el anciano había aprendido a lo largo de su vida trató de explicar a Javier lo que había ocurrido. Según pudo entender, un bokor o hechicero había despertado a los cuerpos de los muertos para enviarles una maldición. Al parecer era una práctica muy común entre las distintas tribus. Tratar de arruinar la cosecha de los vecinos para debilitarlos. Aunque mandarles unos muertos vivientes no era tan habitual, ya que requerían unos conocimientos muy profundos de vudú y un corazón más negro que una noche sin luna. Pero si lo conseguían, los lanzaban contra sus enemigos, obligándoles a quemar la cosecha y enfrentarse a los muertos. Y si además mataban a muchos hombres o hacían enfermar a toda la tribu, era todavía mejor. A Javier todo aquello le parecía increíble. ¿Cómo podía nadie alzar a los muertos o hacerlos ir contra las personas vivas? Quiso explicar al anciano que eso era científicamente imposible. El anciano sonrió. Detrás de aquella sonrisa se ocultaba una inteligencia dada por los años y por sus ancestros. Que le habían pasado los secretos de la tribu y contado las historias que él ahora repetía. En el mundo civilizado, casi nadie prestaba atención al pasado. Y mucho menos a lo que la gente con más edad tenía que decir. La civilización avanzaba tan rápido que se consideraba esos conocimientos estaban anticuados y no tenían sentido en el presente. Pero en aquellas tierras, mal que le pesara un hombre de Dios como Javier, había cosas que no se podían explicar científicamente. Dogmas de fe, dijo el anciano mientras sorbía un cuenco de sopa. Javier no pudo evitar sonreír al escuchar aquellas palabras. Era la filosofía sobre la que se asentaba el cristianismo. La Santísima Trinidad, los milagros inexplicables. El Hijo de Dios caminando entre mortales y sacrificándose por ellos. ¿Quién era él para poner en duda algo que sus propios ojos habían visto? ¿O tal vez estaba dispuesto a creer al anciano porque era más sencillo de aquella manera? No tenía manera de poder comprobar si el anciano decía la verdad o no. Era cierto que los recién llegados parecían muertos vivientes como los que habían visto en las películas. Pero también era cierto que existían otras explicaciones. Podían ser enfermos que estuvieran deshidratados, confusos, con fiebre. Agradeció al anciano sus explicaciones y también la sopa. Y salió de la cabaña mientras trataban de pensar en lo que había visto. Y le habían explicado. El caso es que a lo largo de las siguientes semanas pudo observar el fenómeno de nuevo en otros pueblos. Y aunque los ancianos insistían en señalar que todo era culpa del vudú, también habían tenido que admitir que ese tipo de ataque no había sido nunca tan frecuente. Aquella plaga de zombies no era normal. Javier también se tuvo que rendir a la evidencia de que no eran enfermos los que caminaban atacando a los pueblos. De alguna ocasión habían podido observar más de cerca aquellas criaturas. Descubriendo algunos detalles que impedían que estuvieran vivas. No sangraban, no hablaban, sus músculos parecían estar rígidos. No razonaban, no parpadeaban, no parecían mirar a ninguna parte, aunque te atravesaban haciendo que un escalofrío te recorriera el cuerpo. Eso y que alguno de ellos tenía una lanza que le atravesaba el corazón o algún órgano vital y seguía caminando sin problemas, sin provocarse. Nada que su mente pudiera pensar que era normal. Tampoco se preocupaban por las heridas, lo más mínimo. En un encuentro con un grupo de ancianos de una tribu, le comentaron que estaban preocupados. Crear zombies era un conocimiento que se pasaba de generación en generación. No era un secreto muy bien guardado precisamente, pero requería de mucho tiempo y de un trabajo previo que la mayoría de las tribus no podía permitirse o simplemente no quería realizar. No estaba muy bien visto molestar a los muertos de un sueño eterno, y se creía que usar esa técnica podía provocar el enfado de los dioses. Incluso, se ofrecieron enseñársela, pero Javier declinó lo más amablemente posible sin llegar a mostrar el horror que eso le provocaba. Iba contra todas sus creencias. Era cierto que en la Biblia había muchos ejemplos de personas resucitadas, pero estaba seguro de que a lo que se referían los ancianos no era ese tipo de resurrección. Hablando con ellos, descubrió que era imposible que aparecieran tantos zombies a la vez, no de forma natural, como ellos sabían. Se requerían meses para hacer los preparativos, y como mucho, se podía conseguir media docena. Pero esas criaturas ya habían aparecido en distintos puntos cerca de un centenar. Y la gente había comenzado a tener miedo y a montar guardias por la noche. Todo eso sin contar con las innumerables cosechas que se habían ido perdiendo. Aquello era un desastre para la zona. Sin embargo, lo peor aún estaba por llegar. Al cabo de un par de semanas, habían encontrado con decenas de pueblos reducidos a cenizas, con los cadáveres de familias enteras que habían sido quemadas dentro de sus propias cabañas. La gente comenzaba a huir en masa de la zona. Estaba aterrorizada. Poco después de esos acontecimientos, llegó la llamada del Vaticano. Y tuvo que acudir a él. Capítulo 18 Zombies en el Santuario Javier se dio cuenta de que el sol empezaba a salir por detrás de las montañas, iluminando poco a poco el valle. La noche había transcurrido sin mayores incidentes. Imaginó que pronto sonarían las campanas para llamar a la primera misa de la mañana. Después, desayunarían. Mientras esperaba, recordó su regreso al continente africano, después de que el primer mundo hubo recobrado la normalidad. Nadie parecía preocupado por recuperar el continente al sur de Europa, mientras las matanzas que se llevaron a cabo en el Mediterráneo amenazaron con convertirlo en un nuevo mar rojo. La gente que intentaba huir por mar se encontraba con una fuerza militar conjunta, europea y norteamericana, que impedía que nadie del continente negro llegara al continente blanco. Las embarcaciones recreativas, los cayucos de madera, las lanchas neumáticas, todas llenas de arbozar de gente eran invitados a volver a tierra. Y las que no obedecían, eran hundidas sin miramientos y los náufragos, abandonados a su suerte o aún peor, acribillados para asegurarse de que no llegaran a tierra firme europea. Regularmente se usaban barcos de pesca de arrastre para recuperar los cadáveres, que eran abandonados en las playas o zonas costeras africanas. Nadie se molestaba a lo más mínimo por ello. Si conseguían volver a recuperar su tranquilidad, cualquier método era bueno. El problema era que estaban abandonando todo un continente, con cerca de mil millones de personas, todos zombies potenciales. Desde luego, si parecía que algo habían olvidado las personas al mando, es que dejar a los zombies libres era peligroso. Eran muy hábiles para regresar cuando menos se lo esperaba. Ese millar de millones seguro que guardaría su oportunidad para recordarle a Europa su crimen, su pecado. Solo era cuestión de tiempo. Y para un muerto, eso no era problema. Lo que esperaba Europa lo había visto en primera persona la compañera Mara en su búsqueda de venganza. Había pequeños focos de humanidad todavía resistiendo. Pero en cuestión de tiempo que cayeran en manos de muertos vivientes, una marabunta que nunca se detenía. Si un río les impedía el paso, esperaban a que el caudal bajara, o que algo les permitiera pasar, o seguían caminando a ambos lados de la orilla, buscando el modo de cruzarlo. El objetivo siempre era el mismo. Acabar con todos los humanos posibles. Pero aunque los muertos andantes eran un peligro, también lo eran los seres humanos que respiraban. Rapiñeros que atacaban las zonas de supervivientes para robarles sus vibres y violar a las mujeres. La mayoría de las veces tenían éxito y dejaban a su paso más cadáveres y destrucción. Pero otras se encontraban con grupos organizados que se defendían y lo hacían huir solo para volver más tarde. Mejor preparados. Y más violentos. Era una guerra interminable. Vivos contra no muertos, vivos contra vivos y Europa contra África. Los no muertos simplemente caminaban de un lado para otro, permanecían inmóviles en las ciudades esperando. Durante sus viajes los había visto a miles, amasados en las calles, quietos como una fuerza de la naturaleza, esperando a que algo sucediera. Una tormenta en el horizonte. Sin embargo, lo más espectacular que vio en África fueron los movimientos en masa de millones de zombies. Daba igual si estaban en una selva o en un desierto. Juntos formaban un ejército de las tinieblas. Se movían a su ritmo, ni deprisa, ni despacio. Algunos eran más rápidos que otros, pero daba igual, ya que no había una formación clara. Ni había orden ni rumbo. Caminaban de un punto del continente a otro, y luego a otro, y luego a otro. Y allí por donde pasaba, no quedaba ser humano vivo que pudiera contarlo. No había suficiente munición para acabar con ellos. No había bastante explosivos ni efectivos. Eso era lo que esperaba a los europeos cuando se despistaran y bajaran la guardia. Las campanas sonaron y Javier se dirigió con calma a la capilla, esperando a que todo el mundo entrara. Se quedó al lado de la puerta, tratando de esconder la escopeta, pero sin dejar de tenerla en la mano. El prior comenzó a hablar, asegurando que las cosas estaban bien y que habían de confiar en el señor en esos momentos más que nunca. La mente de Javier volvió a viajar al continente africano. Una escena en particular siempre le venía a la cabeza cuando se hablaba de Dios y de la fe. Fue una de las pocas veces en las que la suya se vio tocada profundamente. Estaban viajando por África sin rumbo fijo cuando llegaron a una colina. Desde allí se podía ver una enorme porción de terreno. A lo lejos, columnas de humo se levantaban verticalmente sin que el viento las desplazara. Según los mapas, por esa razón no había ninguna ciudad o poblado. Mara sugirió, entonces, que podía tratarse de algún avión comercial derribado o que se hubiera estrellado. Javier tomó unos prismáticos e intentó buscar el origen. Era un choque de trenes. Al parecer habían colisionado de frente y habían vagones esparcidos por todas partes, casi todos destrozados y convertidos en amasijos de hierro. Seguramente los trenes habían salido de la estación cargados de gente y al no haber nadie que los controlara utilizaron la misma vía. Pero eso no era lo peor. Otros habían venido detrás y habían chocado contra los restos de los primeros convoyes. De manera que la zona se había convertido en un cementerio de vagones esparcidos por varios kilómetros a la redonda. Los prismáticos les permitían ver con gran detalle. Solo quedaban zombis, cuerpos arrastrándose sin extremidades o caminando sin rumbo fijo. En algunos casos se podían ver cristales teñidos de rojo y a través de alguna ventana rota muertos vivientes deambulando por los pasillos sin saber cómo salir. Algunos simplemente permanecían con asientos como si estuvieran esperando a que el tren llegara a su destino. En esos momentos había dudado de la existencia de Dios. Como un ser divino y supuestamente bondadoso podía permitir un espectáculo de esa magnitud. Con manos temblorosas se retiró los prismáticos del rostro y vomitó ante la mirada de Mara que se le acercó para ver qué le pasaba. Él entregó los prismáticos y le enseñaló hacia las columnas. Mara no se entretuvo a mirar tanto como el sacerdote. No lo necesitaba. No queda ni de vivo ahí, padre, le dijo tratando de calmarlo. No podemos hacer nada. Si quiere nos acercamos para darles descanso eterno, pero es una trampa mortal y no creo que tengamos suficiente munición para todos. Podemos marcar el lugar en el mapa. Quién sabe, a lo mejor en un futuro. ¿No te cuestionas qué sentido tiene todo esto? preguntó Javier señalando en la dirección de los vagones. ¿Por qué Dios lo permite? ¿Por qué sé que la gente sufra de esa manera? Mara se quedó un rato en silencio observando a Javier. No, no me lo pregunto, respondió finalmente. ¿Quién soy yo para plantearme ese tipo de preguntas? Me gusta pensar que todavía soy militar y los soldados no nos cuestionamos de esas cosas. Es peligroso para nuestro trabajo. ¿Pero qué sentido tiene entonces combatir si no sabes por qué lo haces? preguntó Javier algo irritado ante la evasiva de su compañera de viaje. Yo no he dicho que no supiera el motivo por el que combatía, le señaló Mara. He dicho que no trataba de buscar la explicación a lo que los políticos decidían sin consultarnos o sin tener en cuenta nuestros consejos tampoco. Mara hizo una pausa. En teoría el deber de un soldado es cuestionar las órdenes de sus superiores. Si estas no parecen legítimas, le contó Mara. Eso es lo que me ha llevado a esta situación, pero no todo el mundo quiere meterse en esos problemas. ¿Cómo te lo explico? Mara señaló a los trenes que habían descarrilado. Imagina que estamos hablando de una misión militar, que el alto mando ha ordenado hacer descarrilar esos trenes. Recuerda que no tienen que justificar sus decisiones a nadie. Si el tren es un transporte de tropas o de material militar, no se plantean dudas. Pero si estamos hablando de un tren lleno de civiles, ¿qué habría que hacerse? ¿Qué sucedería si en el tren viajara un objetivo importante? Un terrorista suicida, por ejemplo. ¿Volamos el tren? Por eso las decisiones se toman desde arriba. Porque a veces no tenemos la visión general de lo que pasa. Solo somos parte de una gran foto. ¿Acaso estás justificando esto? Preguntó Javier. Solo digo que no está en mi naturaleza plantearme ese tipo de cuestiones filosóficas, dado que no trato de plantearme otro tipo de más humanismo posible, como el motivo por el que no nos enfrentamos a los zombies en condiciones de igualdad. Y nos ocultaron cosas los militares. Nos sacrificaron y destruyeron ciudades enteras. ¿Para qué? Hoy todavía no sabemos el motivo. Javier bajó apenado la cabeza. Mara tenía razón. Aún así, como hombre de fe, su obligación era tratar de descifrarle el motivo por el que Dios había permitido todo aquello. Además, esto podría ser el apocalipsis, ¿no? Señaló Mara encogiéndose de hombros. No es que muchas religiones que te metan el miedo en el cuerpo como lo hace la católica con respecto al fin del mundo. Así que estamos ante el fin del mundo ahora, repitió Javier cabizbajo. Javier regresó al presente y pasó su mirada por los asistentes a la misa. Todos parecían estar rezando para impedir otro fin del mundo, o su continuación. El priori estaba a punto de darles ánimos explicándoles que Dios no los había abandonado y que simplemente era otra prueba más. Citaba a las escrituras, al ejército y al gobierno como su salvación. Todo iba a salir bien, pero esas personas no habían visto lo que él había visto. no habían estado en los inicios de la plaga, tenían otras preocupaciones. Si estuvo, en cambio, cuando las ciudades fueron abandonadas. Era cierto que el número de muertos vivientes que había dentro de las grandes surpes eran numerosos, pero no iban en grupo y nunca había visto a más de una docena juntos. Entonces, ¿cómo explicar a la gente que no podía sentirse segura? ¿Cómo decirles que, si lo de la isla era solo un primer paso, no tenía ninguna esperanza? ¿Cómo decirles que se imaginaran un campo de fútbol ocupado por 50.000 personas y que luego pensaran en el equivalente a 100 campos de fútbol repletos de cadáveres ambulantes, deseosos de hincarles el diente a los vivos? Era algo que no se podía imaginar, una pesadilla que él había vivido antes en África. Por algún motivo, Javier dudaba de que todo fuera a salir bien. Al mundo únicamente lo esperaba sufrinar, solo que los vivos se negaban a verlo. Dudaba incluso de que los más creyentes estuvieran a salvo de ese genocidio. Bueno, los más ricos sí estarían a salvo en sus refugios. ¿Habrían construido esas famosas ciudades subterráneas que los apocalípticos describían? ¿Cómo iban a liberarse de la plaga? Javier no pudo evitar sonreír, era el fin del mundo, pero nadie quería verlo y todos tenían la esperanza de que al final bajara un ángel desde los cielos para salvarlos. La misa acabó y fueron a desayunar intentando obligar a su mente a olvidar la tragedia que otros estaban viviendo. Porque al fin y al cabo, mientras los zombies no llegaran al santuario, el problema sería de otros. Después de la frugal comida, se acercó a la sala común. La televisión aún mostraba imágenes del día anterior y en el resto de los canales la noticia del día era la nueva plaga que había surgido de repente en Mallorca. Todo el mundo se había puesto alerta, pero parecía que el brote se había limitado a aquella pequeña isla del Mediterráneo y que el resto del mundo estaba relativamente a salvo. Todos los gobiernos lo aseguraban. Lo que había sucedido en la cabalgata no se iba a repetir en sus países porque estaban preparados para lo peor. La situación había sido culpa de las autoridades locales que no habían tomado las medidas necesarias y no habían sabido seguir las sencillas instrucciones para este tipo de casos. El gobierno español aseguraba que todo estaba bajo control y que la isla se hallaba en cuarentena, de manera que nadie podía entrar o salir de ella. Pero Javier sabía que algo no iba bien. El número de zombies presentes en el ataque a la población era inusualmente alto y la rapidez con la que pusieron la isla en cuarentena pero sin evacuarla y sin una intervención militar rápida señalaba que había algo más detrás del accidente. Negó con la cabeza. Se estaba volviendo tan paranoico como Mara. ¿Qué motivo tendría nadie para hacer algo así? Por las imágenes que había visto la cantidad de víctimas era muy numerosa. ¿Quién querría provocar algo así a propósito? No tenía sentido pero se negaba a creer en las teorías de conspiración que alentaban la sed de venganza de Mara. Las radios ardían en debates sobre cómo había podido ocurrir algo así y quién tenía la culpa. La mayoría insistía en responsabilizar a algún grupo radical de defensa de no personas que había obtenido la ayuda de algún científico de la isla para reactivar la plaga. Lo único en lo que todos los medios de comunicación estaban de acuerdo era la rapidez de la actuación de los gobiernos del mundo para atacar el contagio. Los americanos y los españoles habían enviado barcos de guerra para rodear la isla e impedir la expansión y los franceses e italianos se habían ofrecido a mandar sus fragatas y al portaaviones Franks de Raju para ayudar. En la televisión se veían imágenes de un gigantesco portaaviones norteamericano en medio de la bahía de Palma con aviones despegando para vigilar el espacio aéreo y marines preparándose para ir a la guerra. Y más allá, a lo lejos, las cámaras filmaban barcos de escoltas americanos y fragatas españolas patrullando las aguas alrededor de la isla para que ninguna embarcación rompiera el cerco y pusiera en peligro al mundo civilizado. Las noticias sobre la ciudad en sí eran escasas. Al parecer se habían perdido la comunicación con la isla poco después del comienzo de la playa. No funcionaban los teléfonos móviles ni tampoco el internet y los medios de comunicación tampoco podían conectar con sus filiales. Durante las primeras horas había conseguido contactar mediante los teléfonos fijos pero poco después incluso esa comunicación había fallado y ahora solo se contaba con la información que daba el gobierno. La preocupación en el santuario iba en aumento al escuchar esas noticias puesto que aseguraban que solo los 2% de la población había sobrevivido. Además decían que la plaga había afectado a toda la isla a la vez. Javier sabía que ese dato era completamente falso. ¿Cómo podían estimar en menos de 24 horas que solo un 2% de la población había sobrevivido? ¿De cuántas personas estaba hablando? ¿10.000 supervivientes tal vez? Si hubieran hablado de un 20% tal vez lo habría creído sobre todo después de ver aquellas horribles escenas en la televisión. Solo con los militares destinados a la isla se cubría de sobra esa cantidad. Los zombies parecían estar más furiosos que nunca. El salvajismo de su ataque en la noche de reyes no parecía tener precedentes al menos que Javier recordara. Pero decir que solo habían sobrevivido 10.000 personas era ridículo. ¿Cómo podían saber el grado de infección en los pueblos de la isla? ¿Cómo se habían contagiado las otras islas? ¿Y la gente que no había ido a la cabalgata por ser ateos, agnósticos o simplemente por no tener hijos? ¿Qué hay de ellos? Javier estudió el rostro del prior en el que la preocupación y lo terrible de los sucesos parecían estar asomando. Se acercó a él lentamente esperando a que no tuviera a nadie cerca de ellos. ¿Se encuentra bien? Le preguntó mientras lo apartaba a un rincón de la estancia lejos de la vista de la mayoría de la gente. Tantas personas muertas murmuró muy despacio el prior. Y no hace ni una hora que yo estaba hablando de esperanza. No haga caso a lo que dicen los medios de comunicación le aconsejó Javier. Ya sabe que les gusta el morbo y tienden a exagerar las cosas. Pero si solo quedamos unos pocos el prior se quedó en silencio unos segundos. Deberíamos hacer algo hablar con alguien para que nos rescaten no estamos infectados. ¿Estás seguro de eso? Preguntó Javier haciendo de abogado del diablo. Si lo que dicen es cierto no sabemos cómo se ha extendido la plaga tan rápidamente ni cómo se contagia. Tal vez lo mejor sería no comunicar nada al exterior hasta estar seguros de que todo está bien. El prior miró a Javier de su forma sospechosa. ¿Usted tiene algo que ver con todo esto? Preguntó de forma directa. En la tele hablan de un grupo de defensa de esas criaturas y usted no tengo muy buena fama y soy un conocido amigo de terroristas. Javier acabó la frase. Pero soy el único que va armado y me ha ofrecido a proteger el lugar en vez de coger mi mochila e irme. Tal vez es su complejo de mesías señaló receloso el prior o espera su oportunidad para poder matarnos a todos. Si lo desea puedo alargarme y dejarlos tranquilos ¿sabe? se ofreció Javier. También me puede poner escolta o encerrarme y quedarse con mi arma. El prior se quedó pensativo mirando el techo. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Javier no sabía qué hacer para recuperar su confianza. Lo cierto es que tampoco sabía qué haría él en su situación. ¡Zombies! Dijo a alguien por la radio interrumpiendo la conversación. ¿Dónde? Preguntó con urgencia Javier activando su walkie. Por el bosque del oeste cerca del camino privado están descendiendo de las montañas afirmó la voz. Javier miró al prior no tenían ni idea de dónde estaba el oeste y los árboles rodeaban toda la zona del santuario. El prior hizo señales a alguien que se acercó corriendo. Acompaña a esta persona al bosque del oeste le dijo de forma calmada y luego vuelve corriendo. La persona sintió y Javier pudo observar lo joven que era. Debía de ser un seminarista. No tenía muy claro que fuera la persona indicada para acompañarlo pero no tenía tiempo para discutir. Debía ir hacia donde los zombies habían aparecido. Le indicó a su compañero que abriera el camino y empezaron a correr primero por los pasillos y luego por el patio del santuario ante la sorpresa de la gente. En unos minutos se encontraban corriendo por una carretera lateral del santuario que transcurría entre los árboles. Era bastante estrecha y en lugar de los típicos quitamiedos metálicos en los laterales tenía muros de piedra en medio metro de alto. En un pequeño cruz había una persona que nada más verlos comenzó a señalar hacia el monte. ¡Vienen los zombies! exclamó nervioso. ¡Tenemos que huir! Javier dejó en el suelo su petate y comprobó que su escopeta estaba cargada y con su cartucho en la recámara. Miró a su alrededor con cierto temor. Apenas hubo espacio para nada. Si los zombies llegaban hasta el muro de piedra no habría nada que hacer. ¿Hasta dónde llega este muro? Preguntó Javier. ¡A la izquierda! ¡Hasta la estación de procesamiento de agua que está vallada y sigue a varios kilómetros! Respondió el tipo que había estado vigilando la zona y que había dado la voz del arma. A la derecha llega hasta una propiedad privada. Un coto de casa aunque... ¿Qué sucede? Preguntó con cierta impaciencia Javier. Bueno, hay un torrente que circula paralelo al camino detrás del muro. Es una caída de cuatro metros o tal vez cinco. Continuó. Así que lo mejor no tenemos que preocuparnos. Si los zombies se caen no saldrán de ahí. Javier se asomó por encima del muro. En efecto, entre la foseta había un desnivel bastante grande por el que circulaba el agua de un torrente. Tal vez lo más sencillo sería dejar caer a los zombies ahí y olvidarse de ellos. Pero esos monstruos no se caracterizaban por quedarse quietos sin hacer nada. Si eran muy numerosos, caerían unos sobre otros hasta formar una montaña de cuerpos por los que podrían pasar al otro lado del torrente. Javier miró a su alrededor y empezó a correr paralelamente al muro mientras seguía el rumbo del torrente. Llegó a una curva que estaba a medio kilómetro del edificio que se encargaba del tratamiento de aguas. Poco después había un puente que pasaba por encima del torrente. De manera que en esa zona pasado el puente no había caída entre el muro y el terreno al otro lado. Miró de nuevo a su alrededor. Tendría que ser ahí. Era el lugar indicado para traer hasta ahí a los zombies. Sus acompañantes llegaron a sus alturas sin aliento. Debemos huir antes de que los zombies lleguen, insistió el vigía. Una escopeta no va a servir de nada. Sí, va a servir, dijo Javier sonriendo. Tendría que leer a los clásicos o al menos ver las películas. En la batalla de las Termópilas un grupo reducido de espartanos contra el ejército persa no vencieron pero porque fueron traicionados y porque no tenían una escopeta automática. Sí, y al final murieron todos, respondió el vigía. Y no es mi deseo acabar igual. Vaya entonces a avisar al prior, dijo Javier. Yo me voy a quedar aquí para cerrarles el paso mientras usted huye. El hombre no se lo pensó dos veces y salió corriendo hacia el santuario mientras Javier suspiraba. ¿Quién podía culparlo? Era su vida y lo más lógico contra los zombies era huir y no hacer aquello que estaba pensando hacer. Miró a su guía. ¿Y tú no te vas? Le preguntó con cierta curiosidad. El prior dijo que volvieras enseguida. Si Dios quiere que muera aquí hoy. No, no me lo voy a impedir nada ni nadie tampoco. Respondió el novicio. Bien, de acuerdo. Pero intentemos que no mueras hoy, ¿de acuerdo? Dijo Javier dándole unas palmadas en el hombro. Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Arturo, respondió el muchacho. ¿Y cuál es el plan? Atraer hasta aquí a los zombies para que salgan por este punto y entren por la carretera, dijo señalando una parte derruida del muro un poco más adelante. El camino es tan estrecho que si son numerosos, se apelonotarán y se molestarían entre ellos. ¿Y después? Después, bueno, después dispararé hasta que estén todos muertos o se me acabe la munición, dijo con confianza Javier mientras recogí algunas piedras del muro que se había derrumbado. Ahora necesito que me ayudes a marcar la zona. Pon una piedra cada 50 metros y yo iré haciendo lo mismo, de manera que tendré marcas cada 25. ¿Es cierto lo que cuentan sobre usted? Preguntó Arturo mientras iba recogiendo piedras. Algunas cosas sí y otras no, respondió Javier. No es cierto que llevé tatuado el triple E6 en mi cuerpo y tampoco que comía bebés recién nacidos. ¿Entonces solo se come a los niños que han sido malos? Preguntó Arturo sonriendo mientras contaba sus pasos y depositaba una piedra. Si están muy delgados, sí, respondió Javier mirando ansioso hacia los árboles. Terminaron de poner las piedras y Javier indicó a Arturo que se acercara mientras recuperaba su bolsa de viaje. Bien, escucha, voy a necesitar ayuda, dijo Javier al tiempo que sacaba dos cargadores de su mochila. Tendrás que ir rellenando los cargadores a medida que se vencí. Me temo que no sé hacer eso, dijo apenado Arturo. No he tocado un arma en toda mi vida. Mira, no es tan complicado, respondió Javier sacando una de las tres cajas de munición que llevaba encima. Simplemente tomas un cartucho, lo pones sobre la parte sin cerrar del cargador, aprietas hacia abajo y ya está. Al mismo tiempo que decía eso, le mostraba cómo hacerlo cogiendo un cartucho de la caja y poniéndolo en el cargador. Le pasó el cargador y unos cuantos cartuchos para que fuera probando mientras él rellenaba el otro. Ponte detrás de mí y vigila mi espalda por si aparece algún zombie. Le indicó mientras comprobaba el cargador que le había pasado y ya sentía. Y cuando te diga que te muevas, lo haces sin pensarlo dos veces. Pero no van a ser muchos zombies. No parece que tenga tantos cartuchos. La ventaja de esta munición es que su contenido está diseñado para hacer el mayor daño posible. Las postas tienen forma de reloj de arena, pero están semi huecas en las puntas a diferencia de las habituales esféricas. Cogen más rapidez y penetran más y de forma más destructiva por su rotación. Perfectas para zombies. En las distancias cortas, claro. Le pasó la mochila a Arturo y le indicó dónde estaban las cajas de municiones. Luego cogió varios cartuchos que estaban marcados de manera diferente y se los metió en el bolsillo. Entró en el bosque mientras le decía que lo iba a esperar en la segunda marca que señalaba a los 50 metros de la entrada por donde debían aparecer los zombies y todo iba bien. Avanzó en diagonal tratando de orientarse entre los árboles y de localizar a los zombies. A medida que lo hacía, el ruido de pisadas se hacía más claro y el murmullo familiar de los no muertos se escuchaba con más claridad. A unos 400 metros pudo observar las primeras figuras que se balanceaban de un lado para otro tropezando con los árboles que se interponían en su camino. Resultaba esperpéntico ver cómo trataban de apartar de su camino los troncos sin ningún éxito hasta que al final optaban por rodearlos. Respiró hondo y se sentiguó. Se movió lateralmente dando gritos para llamar su atención. No es que fuera necesario porque él era el único ser vivo de los alrededores. Los resucitados se darían cuenta de su presencia en unos instantes pero era algo psicológico. Era mejor gritarles con actitud desafiante que parecer que te habían descubierto y que eras la presa. Los primeros zombies se detuvieron en seco para localizar el origen del sonido. Volvía a dar gritos para llamar su atención mientras seguía moviéndose lateralmente hacia atrás. Los zombies parecían localizarlo y cambiaron de rumbo para seguirlo. Javier se repitió que tenía tiempo que podía darles la espalda y vigilar dónde ponía sus pies para no tropezar. Esos perseguidores eran lentos y torpes. aún así miraba a su alrededor para no tropezarse con ningún muerto viviente perdido o separado del grupo. Al tiempo que daba gritos trataba de contar mentalmente el número de zombies que componía el grupo. a lo mejor solo era una avanzadilla. El grupo más grande que vio aparecer estaba compuesto de cinco y debía haber una docena como ese pero no tenía una visión completa así que era mejor prever que habría más. Llegó a la altura que estaba el muro roto y donde se podía conectar con la carretera. Respiró hondo intentando controlar su respiración. Se giró. Los zombies lo seguían aunque todavía estaban a cierta distancia. Se quedó esperando. Los primeros zombies estaban ya a una distancia peligrosa así que retrocedió un par de pasos y se puso detrás del muro. En un par de minutos los tenía a tiro. Tal vez el ruido de los disparos les ayudaría a los zombies para que los siguieran y captaran su presencia. Disparó dos veces derribando a varios que estaban bastante juntos. Cayeron al suelo con la cabeza llena de agujeros. El resto pareció apresurar su paso al escuchar el ruido. Giró la cabeza para comprobar que Arturo estaba en su puesto y le indicó que se moviera al lado más alejado del muro para que los zombies solo le prestaran atención a él. No quería tampoco taponar la entrada de la carretera con los cuerpos por lo que debía tener paciencia. Retrocedió unos pasos y vio como los muertos vivientes comenzaban a invadir la calzada. Disparó un par de veces más aprovechando el apelotonamiento. Varios zombies cayeron al suelo. Al resto no pareció importarles pues pasaron por encima de sin inmutarse. Javier siguió retrocediendo cada vez más rápido para llegar a la altura de Arturo que le ofreció un cargador. Sabía que todavía le quedaban cartuchos en el otro pero era mejor cambiarlo con tiempo y no quedarse sin munición justo cuando los zombies lo atacaran. Las no personas como había escuchado llamar a esos monstruos en diversas ocasiones ocuparon toda la calzada. Avanzaban muy despacio deseando alcanzar a sus presas. Javier respiró hondo era demasiado sencillo una masacre disparar, retroceder, volver a disparar hasta que quedaran sin cartuchos o sin objetivos. Sin embargo trataba de recordar que con los zombies nada era sencillo. Vacía un cargador en apenas unos segundos derribando aproximadamente a dos docenas de zombies. Eran difíciles contar los que iban cayendo ya que otros lo sustituían enseguida. Cambió de cargador y volvió a vaciarlo. Por suerte aquella munición era bastante limpia. Destrozaba por dentro los cerebros de los zombies pero no hacía explotar las cabezas y pocas veces los desmembraba. Indicó a Arturo que retrocediera hasta la siguiente marca y unos segundos después le siguió sin dar la espalda a sus atacantes. Mientras retrocedía disparó un par de veces. En todas las ocasiones tenía que apuntar alto para conseguir que la mayoría de las postas se encontraran en su objetivo. Fue cuando pasó lo inesperado. De repente una de aquellas criaturas al verlo se agachó y cogió impulso dando un salto hacia delante y en dirección a Javier que disparó sin ni siquiera darse cuenta de que lo había hecho. La escopeta comenzó a escupir la munición de forma automática mientras el gatillo seguía apretado. A pesar de que estaba apuntando alto corrigió su postura mientras seguía disparando. La ráfaga paró al muerto viviente a medio salto cayendo apenas a unos metros del sacerdote. En unos segundos su cerebro le indicó que el cargador estaba vacío y estaba disparando al aire. Trató de reponerse de la sorpresa y sustituyó al cargador por uno nuevo que le había pasado a Arturo. A pesar de mantener la concentración cada vez le costaba más. Aquel zombi había dado un salto o algo impensable. Continuó disparando sin prestar mucha atención a los zombis mientras trataba de explicarse lo que acababa de pasar. Notaba sus venas y la sangre que aceleraba a su paso. Su respiración se estaba haciendo más rápida por momentos. Su cerebro comenzaba a registrar lo que había ocurrido y a procesarlo. Su cuerpo reaccionaba ante el susto. Tuvo que ser Arturo quien lo sacara de su trance agarrándolo de una manga. Tenemos que retroceder le indicó mientras trataba de arrastrarlo hacia atrás. Están cada vez más cerca. Pero ese zombi murmuró Javier mientras cambiaba el cargador. Salto salto eso es imposible. También lo es que los muertos resuciten y aquí estamos ¿no? Respondió Arturo disparando a gente que debería de estar muerta. Javier intentó concentrarse en su tarea. Disparar a las cabezas que empezó a fijarse con más atención a los atacantes. Trataba de buscar heridas que explicaran su muerte o que indicaran que estaban muertos. Pero no hallaba nada externo sus ropas parecían intactas a excepción del lógico deterioro ocasionado por transitar en el bosque. Si no lo supiera mejor diría que habían muerto de forma natural algo imposible por el número a menos que hubieran sido un suicidio en masa. En ese caso tal vez explicara por qué no parecían muertos. Cambió de cargador de nuevo. Podría ser una secta pero parecía extraño. Seguramente Arturo le aclarara mejor la procedencia de los zombies. Sabría qué tipo de gente rodeaba el santuario. Siguieron retrocediendo poco a poco dejando un rastro de cadáveres por el camino. El número de zombies había descendido de forma significativa aunque todavía quedaban bastantes. No parecía que ningún otro muerto viviente tuviera la habilidad de saltar. Tuvo que haber sido un espejismo. Los zombies no saltan. Intentó quitarse esa idea de la mente y debía concentrarse y dejarse de fantasías. Continuó disparando y llevando mentalmente la cuenta de cuántos cartuchos le podían quedar. Seguro que Arturo la llevaría mejor. Retrocedieron una vez más. Los zombies continuaron avanzando sin preocuparse por sus compañeros a los que arrollaban sin contemplaciones. Javier no podía dejar de pensar en cómo estos seres pudieron poner a la humanidad en peligro de extinción con los estúpidos y lentos que eran. No tenía sentido. Sin embargo, estaban ahí de nuevo amenazando las vidas de los seres humanos y metiendo el terror en sus corazones. Arturo le pasó un nuevo cargador y volvieron a retroceder de forma lenta pero segura. Javier se tomó un pequeño descanso de varios segundos para recuperar el aliento y relajarse un poco. No sabía cuánto tiempo llevaba disparando pero el camino se estaba acabando y todavía quedaban zombies delante de ellos. Comenzó a disparar otra vez derribando a tres zombies de un solo tiro cuando escuchó un grito desgarrador a su espalda. Fue aquel sonido demasiado bien. Alguien había caído en las manos de los zombies. Se giró para confirmar lo que ya imaginaba que ese alguien era Arturo. Allí estaba entre las manos de varios muertos vivientes que trataban de arrastrarlo al otro lado del muro que separaba la calzada del bosque. Javier apuntó con la escopeta pensando qué hacer. Sabía que era demasiado tarde para su compañero porque una de aquellas criaturas ya le había mordido el cuello. La mirada perdida de Arturo lo acompañaría por el resto de su vida. Al igual que la de muchos otros. Mientras disparaba se preguntaba cómo habían llegado hasta allí bordeándolos. Pero en ese momento no tenía tiempo para averiguarlo. Los zombies de la calzada se acercaban peligrosamente y todavía quedaban más al otro lado del muro tratando de franquearlo. Tenía que ganar tiempo. Tomó uno de los cartuchos que llevaba en sus bolsillos y sacó el cargador de la escopeta. Disparó el cartucho que tenía en la recámara contra uno de los zombies del muro y luego cargó el arma con la nueva munición. Disparó sin pensárselo el bulto del grupo que invadía la calzada. Unos segundos después un gran número de ellos quedaba desmembrado gracias a la munición especial. Los perdigones estaban unidos por una especie de hilo metálico que los convertía en una especie de red que cortaba todo lo que se pusiera en su camino incluyendo cadáveres andantes. Así se podría centrar mejor en los zombies que había a su altura. Se acercó con lentitud al cadáver de Arturo. Lo primero era asegurarse de que no volviera levantarse por más que le pesara. Le cerró los ojos y aunque no tenía la autoridad eclesiástica le administró el último sacramento. Volvió a meter el cargador y se preparó para disparar una vez más a alguien al que no quería ver resucitar. Apuntó a la cabeza del joven estudiante con extrema lentitud. Sabía que la escopeta a esa distancia lo dejaría irreconocible. Tal vez podría esperar a que todo aquello acabara para darle un mejor descanso. Al fin y al cabo todo el mundo sabía que el periodo de incubación de los zombies era de al menos mediodía. Arturo abrió los ojos de repente ante la sorpresa de Javier que incrédulo trató de ponerse de pie con la mala fortuna de resbalar en el charco de sangre y caerse al suelo mientras observaba aterrado como el nuevo zombie trataba de acercarse a él para matarlo. La escopeta se le había escurrido de las manos y ahora yacía en la calzada de al lado. El cadáver de Arturo se le echó encima y lo único que pudo hacer fue cruzar los brazos para impedir que lo alcanzara. Javier estaba en estado de shock. Unos minutos antes su atacante lo estaba ayudando a luchar contra los zombies y ahora era uno de ellos transformado de una forma casi imposible de acuerdo a lo que sabía de aquellos seres. Se había convertido delante de sus ojos en cuestión de minutos y ahora estaba intentando transformarlo en uno de ellos. Y aunque no lo consiguiera él, sus compañeros se encontraban lo suficientemente cerca como para acabar el trabajo que Arturo había empezado. No sabía qué hacer, solo podía retrasar lo inevitable. La escopeta estaba muy cerca pero si apartaba uno de sus brazos para cogerla Arturo daría cuenta de él. Trató de situar sus piernas debajo del cuervo de su atacante mientras seguía defendiéndose. Consiguió su objetivo y haciendo fuerza empujó contra el muro al zombie. Rápidamente recuperó la escopeta y apuntó con ella a su objetivo. Sin embargo dudó de nuevo al ver el familiar rostro de su acompañante. Justo cuando el zombie se iba a balanzar de nuevo sobre él sonó un disparo y la mitad izquierda del rostro de Arturo desapareció esparcida en trozos ante sus ojos. Javier se giró para buscar el origen del disparo y vio con sorpresa a un grupo de hombres que se dirigían corriendo hacia donde él estaba. Recordó de repente a los zombies que se estaban acercando a la calzada. Apuntó con la escopeta y disparó varias veces desde el suelo. Cuando se dio por satisfecho y calculó que tenía tiempo para ponerse en pie buscó su petate mientras el grupo armado llegaba a su lado. ¿Se encuentra bien? Preguntó uno de ellos. Pedro, Jaime, encárguense de los zombies. Mateo, Santi, vigilen los muros por si hay más. Javier recogió el petate mientras veía cómo los recién llegados arrasaban a los zombies que quedaban en la calzada. Cogió varios cartuchos, llenó un cargador y lo colocó en la escopeta. Mi nombre es Joan. Nos habían dicho que había alguien más con usted. Dijo el recién llegado mientras miraba a su alrededor. ¿Ha oído? Le acaba de volar los sesos, dijo Javier señalando el cuerpo sin vida de Arturo. Y de paso me salvó la vida. Pero eso es imposible, respondió Joan. Los zombies no se transforman tan rápido. ¿Me lo dice o me lo cuenta? Dijo Javier apresuradamente observando el cuerpo de Arturo. ¿Por qué cree que estaba en el suelo sorprendido? Nada de todo esto tiene sentido alguno. ¿De dónde ha salido esa cantidad de zombies? ¿No han podido llegar desde Palma o sí? ¿Por dónde han venido? Preguntó Joan. Javier señaló hacia el monte detrás del muro a su izquierda. Entonces han venido del complejo de ricos. Comenzó con un par de chales pero a lo largo de los años lo convirtieron en un refugio anti-zombies para pijos y ya ve cómo les ha ido. Debe de estar fatigado puede regresar al santuario que nos encargaremos nosotros de limpiar la zona. Estamos acostumbrados así que váyase tranquilo. Javier iba a aceptar la oferta pero se detuvo de repente. Tal vez fuera una alucinación pero creo que un zombie saltó para tratar de alcanzarme. Dijo Javier algo incómodo. No se confíen. Esas criaturas parecen fáciles de matar pero aprovechan el momento en que nos confiamos y bajamos la guardia para acabar con nosotros. Sí, puede estar tranquilo. Cada año limpiamos la zona de zombies para preparar la llegada de la gente a la ciudad. Esta no es nuestra primera cacería. Javier se alejó del grupo y echó a andar de regreso al santuario con su mochila al hombro y teniendo a mano la escopeta por si algún zombie se salía al paso. A lo lejos escuchaba los disparos de la gente que acababa del trabajo que él y Arturo habían iniciado. Al llegar al santuario pensó que tendría que dar explicaciones al prior pero cuando iba de camino para encontrarse con él se desvió y entró en la capilla. Dejó la escopeta y el petate y se dirigió al altar. Allí se arrodilló y empezó a rezar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!